En el pueblo, donde la pasamos Dios, qué pedazo de canción, Elo Oh, muchas gracias, Joel Me ha encantado poder hacerla y está siendo un éxito en YouTube Vámonos, obviamente, es increíble Eh, Elo, mira, ahí están tus fans Voy a abrirles ¿Qué? Oh, Dios mío, no, 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 espera Evo, no, 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 no Bueno, yo me voy al piso de arriba, ahí te quedas, Elo, corre ¿Qué? Eh, pero, Joel, no me dejes aquí Oh, Dios mío, pero, oye, que no podéis estar aquí en mi casa ¿Pero qué es esto? Elo, por favor, colaboración con Bizarraba ¡Pero si ya lo he hecho! Madre mía, oh, Dios mío, qué agobio Pues con que me duelo, por favor Pero, por favor, oye, que no podéis estar en mi casa De eso nada, Elo, nos quedamos todos aquí No nos iremos hasta que nos firme saldo ¡Ah, Dios mío, qué miedo! ¡Joel, sálvame! Oh, Dios mío, no, no, me persiguen ¿Pero por qué hay un niño aquí? ¡Ah, Dios mío, no! ¿Por qué estáis en mi cuarto? ¡Parad! ¡Virme a mi autógrafo, Elo! ¡Que no! ¡Fuera de mi casa! ¡Oh, Dios mío! Oh, tendré que saltar por el balcón Oh, este es el balcón, Elo Dios mío, qué tecnología ¡Fuera de aquí, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué han hecho? ¡Si se han quedado con mi casa! Oh, Dios mío, esto de la fama es muy difícil de llevar Oh, menos mal, creo que los he dejado atrás Vale, según el mapa que he conseguido ilegalmente Infringiendo 14 leyes estatales Debería estar aquí la casa de Elo ¡Ah, no me lo puedo creer, está aquí! ¡Oh, Dios mío, no sé qué hacer! ¿Qué voy a hacer con mi casa? ¡Ah, ah, ¿quién eres? ¡Oh, Dios mío, qué susto! Hola, Elo Ah, hola, oye, estás muy cerca ¿Quién eres? ¡Ah, no me lo puedo creer, me está mirando! ¿Cómo que mirando? ¿Qué, pero, sí, pues, no sé Estabas aquí, has aparecido por la espalda y no sé quién eres ¡Ah, Dios mío, está hablando conmigo! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¿Pero qué, pero, pero qué pasa? ¡Dios mío, Elo! ¡Soy tu mayor fan! ¡He visto todas tus canciones! ¡Me encanta cómo cantas! ¡Tienes una voz preciosa y además eres muy guapo! ¡Ah, ah, ah! Eh, 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 bueno, gracias, supongo ¡Por favor, me firmarías un autógrafo! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Ah, eh, que sí, sí, vale, vale, sí, te lo firmo, no hay problema! ¡Oh, Dios mío, Elo, te amo! ¡Aquí tienes el papel! ¡Ah, eh, eh, muchas gracias, a ver, eh, oye, pero esto es un mapa de mi casa! ¡Dame eso, eh, da igual, eh, escucha! ¡No voy a olvidar este momento en mi vida! ¡Ah, eh, 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 vale, eh, supongo... ¡Eh, oye, por favor, pero no te acerques tanto! ¡Por favor, Elo, quiero estar contigo siempre! ¡Quiero que vayamos a muchos sitios juntos y quiero estar contigo! ¡Ah, eh, oye, eh, de verdad, eh, por favor, eh, eh, escucha, eh, sé que te ha gustado mucho la canción y, bueno, te lo agradezco mucho, pero, eh, ya está, creo que es hora de que sigas por tu camino. ¡Que no, de ninguna manera, Elo! Tú y yo tenemos que estar juntos. ¿Qué, pero que no? ¡Oye, por favor, déjame en paz o llamo a la policía! ¡No, espera, Elo, vuelve aquí! ¡Ah, Dios mío, me está persiguiendo una panguel, ¿pero qué es esto? ¡No, no, 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 no! Elo, no escaparás. ¡No, no, 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 me voy a casa de Charlie, total, ya nunca viene, podré usarla. ¡Oh, Dios mío, por favor, que no entre! Eh, no puede ser, eh, de verdad, eh, cada vez mi vida es más surrealista. ¡Ah, pero ¿cómo he salido de ahí? Elo, no te vas a escapar. ¡Ah, Dios mío, para! ¡Oh, Dios mío, no, no, no! Oh, creo que la he despistado. ¡Ah, no, ¿qué es esto? Vuelve aquí, Elo. ¡No, no, 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 para, 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 para! Oye, por favor, deja de perseguirme. No, Elo, por favor, quiero estar contigo. ¡Que yo no, pero si no te conozco de nada! Pero yo sí te conozco, sé lo bien que cantas, lo guapo que eres, sé dónde vives, tu fecha de nacimiento, tu cuenta del banco. ¿Qué? Pero, Dios mío, Dios mío, qué miedo, estás loca, pero ¿cómo has conseguido esa información? Bueno, una tiene sus recursos. ¡Ay, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer para que dejes de perseguirme? Bueno, ¿qué te parece si te vienes a cenar conmigo? ¡Pero que no quiero cenar contigo! ¡No te conozco y me estás persiguiendo y me estás dando muy mal rollo! ¡Venga, porfa! Te juro que si cenas conmigo dejaré de perseguirte. Oh, vale, sí, está bien, cenaré contigo, pero por favor, luego deja de perseguirme. Esta no es forma de intentar acercarte a mí. ¡Yo! ¡Perfecto! Vale, quedamos a las ocho, sé puntual, ¿vale? No toleraré que llegues tan fin. Ah, sí, vale, seré puntual, de acuerdo. ¡Hasta luego, Elo! Ya estoy pensando en ti. Oh, creo que voy a vomitar. No sé qué hacer, Dios mío, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Oh, Dios mío, tengo que pedirle ayuda a Joel. ¡Joel, Joel, Joel! ¡Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta! ¡Voy a entrar! Joel, ¿qué estás haciendo? Que no quiero mantas de yoga, si ni siquiera hago yoga. Pero verás, las mantas de yoga son de las mejores del mercado, son de una calidad excelente. Ah, la verdad, me estás convenciendo. Eh, eh, hola, Elo. ¡Qué, no, 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 Joel! Escucha, es una trampa, no caigas este señor, me estafó hace tiempo. Ah, ¿en serio? Pues fuera de mi casa. Esto va en contra de las normas de la propiedad intelectual. Vale, ahí te quedas, ah. Joel, Joel, escucha, eh, tengo un problema. Pues macho, que el mío seguro que no es. Es que me han intentado vender mantas de yoga y ni siquiera hago yoga. No, 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 Joel, escúchame. Ha venido una fan loca a visitarme. ¡Ay, qué suerte, ¿no? Al fin tendrás novia. ¿Qué? No, 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 Joel, escúchame. Esta loca quiere cenar conmigo esta noche y si no lo hace no parará de perseguirme. A ver, si pagáis ya la cena no va el problema, cena es gratis. Uh, eso es verdad, no lo había visto. Sí, gracias, Joel. Qué buen amigo eres, es que siempre, siempre me ayudas. De nada, ahora si me disculpas voy a negociar mantas de yoga. Eh, vale, hasta luego. Oh, Dios mío, tengo miedo, no sé cómo va a salir esto. Eh, 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 hola, aldeano. Hombre, Elo, ¿cómo estás? Ah, pues voy a cenar con una chica. ¿Una chica? Dios mío, Elo, ten cuidado. Ya, ya, además es una fangel. ¿Qué, Dios mío, Elo? Oh, eso es muy peligroso. Nunca deberías quedar con un afán, siempre salen mal esas cosas. Ya, pero es que si no, no paraba de perseguirme. Ya, lo típico, esto ya me pasó una vez en el 78 cuando yo era bailarín profesional y gané el campeonato mundial de Noruega. Sí, sí, ya me lo contarás, eh, hasta luego, aldeano. Ah, ya debería estar aquí, eh, 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 hola. Hola, Elo, me alegro mucho de verte, estás muy guapo. Ah, eh, gracias, eh, tú, tú estás, eh, 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 bueno, ¿y qué te cuentas? Pues estaba esperando impacientemente porque son las ocho y un minuto. Me has hecho esperar. Será mejor que no lo vuelvas a hacer por tu propio bien. Ah, eh, eh, perdona, eh, pero bueno, a ver, que solo es un minuto. Ni se te ocurra volverlo a hacer. De acuerdo. Ah, no, no, tranquila, no volverá a pasar. Uh-huh, de acuerdo, pues ven, entra por aquí. Bueno, eh, este es el dueño del restaurante. Su nombre es Ya te como. Hola, yo maestro cocinero Chaolin, Ya te como. ¿Usted qué lea el mesa? Eh, sí, queríamos una mesa para dos. Oiga, mírame cuando le hablo. Perdone, maestro, Ya te como. Tener que flexionar técnica de milar por la ventana. Tente, Chepola, ya. Yo mientras terminar, milar por la ventana. Oh, perfecto, Elo, mira, siéntate por aquí. Tú te pones aquí a mi lado. Eh, pero, 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 escúchame, que así no voy a poder comer. Bueno, no pasa nada, te pongo esta mesa aquí, ya está, no hay ningún problema. Ah, eh, vale, supongo. Oh, Dios mío, Elo, estás muy cerca y hueles tan bien. Ah, ya, escúchame, no, no, no es buena idea esto, ¿vale? Voy a ponerme aquí. A ver, me pongo aquí. Oh, perfecto, este lado es mucho mejor. Tenemos vistas al cactus. Ah, sí, pues, pues, pensándolo mejor, creo que ahora prefiero este lado. Así mejor. Oh, tienes razón, aquí no está el aire acondicionado. Oh, Dios mío, vale, ¿sabes qué? Me da igual, por favor, pide la comida y que acabe esto lo antes posible. Eh, oiga, eh, camarero. Yo no sé el camarero, yo sé el camarero, yo sé el camarero, el chaonlin, ya te como. Que sí, ya te como, pero, eh, ¿podemos comer? Claro, claro, la especialidad de la casa del detallante japonés es el rollito de primavera. Pero eso no es comida china. Eh, oye, eh, da igual, por favor, trae lo que sea. Yo también tener ravioli para la cliente no aptos para la comida japonesa. Oh, me encantan los ravioli, por favor, deme unos doce. Manchando por el nombre de mi abuela. Oh, Dios mío, esto se va a hacer muy largo. Oye, Elo, no te pongas triste, esto es una ocasión muy especial. Llevo esperándolo desde que te vi en ese pueblo, con tu canción y con esa voz tan bonita. Oye, para ya, que estás encima de la mesa. Vamos a comer de ahí, por favor, compórtate. Ah, ¿te gusta más que me ponga por aquí? No, oh, por favor. De acuerdo, yo trae el Yatla y a Teli. Ah, Dios mío, no le he visto venir. Tú no ves, Belina, maestro, ya te como, porque maestro, ya te como, Belte a ti primero. Ah, sí, supongo, por favor, traiga la comida. De acuerdo, hay que tener dos pueblos, comida tradicional china, no tenemos carne. ¿Qué? ¿Pero esto es la cena? ¿Dos puerros? En China no tener vacas, así que nosotros comer vegetales. Oye, Elo, dame mi puerro, que tengo hambre. Dios mío, ni siquiera vamos a comer algo que esté bueno. Bueno, vamos a comer, supongo. Oiga, ¿usted se va a quedar aquí mirándome fijamente? Pues claro, típico de comida japonesa. Nosotros quedarnos viendo mientras cliente come. ¿Pero no era chino usted? Ah, Dios mío, no es... Yo sé el de todos lados, yo sé el mito el guay. Oiga, pero en este pueblo no hacemos esas tradiciones, por favor. Puede dejar de mirarme, es muy incómodo. Yo tal, eh, mi leta, o lante, tu lepe, tal, mi cústula. Yo mi la detrás mía, pero tú tenías que comerla al lado mío. Eh, bueno, ¿sabes qué? Mira, da igual, voy a comerme el puerro. Mmm, qué rico estaba el puerro. Muchísimas gracias por la cena, encantado de conocerte. Hasta nunca. Vale, hasta luego. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? No, no, no. Elo, esto no acaba aquí. Ahora tenemos que ir a por un kebab. ¿Pero cómo que un kebab si acabamos de cenar un puerro? Pues por eso, el puerro era el aperitivo. Ahora tenemos que ir a por kebab. Ah, vale, pues me como el kebab y ya me voy. Vale, espera, ya voy a por los kebabs. A ver, eh, eh. ¿Cómo, peso pluma? Pero aquí no trabajaba el Enderman. ¿Qué haces aquí? Ya trabajaba, güey, pero no, no, ya me puse yo. ¿Qué quiere, mi compadre? Eh, eh, bueno, quería dos kebabs, por favor, lo antes posible. Es que, verás, eh, tengo una fangel loca. ¿De qué hablan de una fangel? Es verdad. Oye, compa, ¿quién es esa que está afuera? Eh, eh, oye, ha sido precioso, pero por favor, me das el kebab para que pueda irme y perder de vista a la fangel. ¡Tentación! ¡Por favor, escúchame, deja de cantar y dame el kebab! Ah, perdone, ya sabe que me vengo arriba, ¿vale? Órale, mijito, no tengo kebabs, esto en México, pero toma quesadillas. Ah, ¿quesadillas? Bueno, eso servirá, supongo. Venga, hasta luego. ¡Órale, hágale bien esa morra, güey! Ah, o, eh, hola, fangel. ¿Por qué has tardado tanto? No me gusta que me hagan esperar. Pero aunque no te perdonaré por ser tú. Ah, perfecto, mira, aquí tienes quesadillas, no había kebabs. ¿Qué? No me gustan las quesadillas. Dios mío, qué decepción más grande. Oh, vaya, te he decepcionado. Qué lástima, supongo que será mejor que me vaya. No puedes soportar tanta decepción, hasta luego. Ah, ah, pero ¿cómo haces eso, Dios mío? Era una broma, Elo. ¿Cómo me voy a empadar contigo? Ya, 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 qué tonto soy. Bueno, ya hemos cenado, ¿me puedes dejar en paz, por favor? No, 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 de ninguna manera. ¿Qué? ¿Pero cómo que no? Si me has dicho que después de hacerme dejarías en paz. Venga, Elo, por favor. Qué ingenuo eres. Nunca más te dejaré en paz. Pues, ¿sabes qué? Toma esto, aquí te quedas. ¡Hasta luego! ¿Pero cómo apareces aquí, Dios mío? ¡Deja de perseguirme, Dios mío! Vale, creo que la he dejado atrás, creo que ya está. ¿Pero cómo apareces aquí otra vez, Dios mío? No, no, no. No sé dónde ir, no sé dónde ir. Voy por aquí, vale, aquí no me encontrará. ¡Hola! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, no puede ser! ¡No, por favor! ¡Docu! ¡Ah, no, por favor, Dios mío! ¡Qué pesadilla! Vale, espera, tengo una idea, tengo una idea. ¡Uh, Elo, te he pillado! ¡Eh, un momento! ¿Tú no eres Elo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah, corre, 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 corre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Dios mío! Vale, creo que aquí nunca me encontrará. Bueno, la verdad es que estoy cansada. Ya la perseguiré mañana. Ah, vale, creo que no hay nadie. Ah, vale. Voy a volver a mi casa sin hacer ruido. ¡Oh, Dios mío! ¡Pero los aldeanos siguen aquí! Oh, usaré la de Charlie. Vale, no creo que le importe a Charlie que me quede aquí, así que vamos a entrar. ¡Oh, Dios mío! Creo que nunca me encontrará. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, qué! ¡Eh, Joel, ¿qué haces aquí? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, lo que haces aquí! ¡Está ocupada! ¡Venga, afuera, afuera! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Oh, madre mía! ¿Y yo ahora dónde me meto? Vale, tendré que buscar a... ¡Ah! ¡Manto! ¡Ah, Dios mío! ¿Por qué me perchica todo el mundo? Vale, ¿sabes qué? Si Joel está en casa de Charlie, me quedo yo con su casa. Vale, venga. Ah, solo quiero dormir y olvidarme de todo. Ah, creo que por fin podré descansar un poco. ¡Ay, qué bien he dormido! Por fin he podido descansar un poco. ¿Qué? ¡Oh, qué! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Un momento. No, no, no. ¿Qué pasa? Estoy encerrado aquí. ¿Una puerta de hierro? ¿Y barrotes? ¿Qué pasa? ¿Y aquí qué hay? ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy aquí encerrado! ¡Buenos días, Elo! ¿Qué? ¡La fangue la otra vez tú! No tendrás algo que ver con esto, ¿verdad? Pues claro que sí, Elo. ¿Quién va a ser si no? ¡Ah, Dios mío! Pero vamos a ver. ¿Qué has hecho? ¿Me has encerrado aquí? ¿Dónde estoy? Bueno, es que después de perseguirte te perdí la pista. Hasta que un aldeano me reveló tu posición a cambio de un módico precio de 50 dólares. ¡Ah, maldito aldeano! ¡Cómo le gusta el dinero! Así que te encontré y te secuestré. Y ahora estás en mi sótano. ¡No puede ser, Fangle! ¡Sácame de aquí ahora mismo! De ninguna manera, Elo. Vas a ser mi esclavo para siempre. ¿Pero por qué haces esto, Fangle? ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué quiero estar cerca de ti, Elo? No te preocupes. Yo cuidaré de ti y te daré todo lo que necesitas. La única pega es que nunca más saldrás de aquí. Pero tranquila, no te faltará de nada. Oye, escúchame. En cuanto Joel vea que no aparezco, se preocupará y vendrá a por mí. Oh, aunque, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, seguro que aprovecha para robarme el muy tonto. ¡Ay, otro día increíble en el pueblo! Vale, voy a ir a hablar con Elo a su casa. Oh, ya se han ido los aldeanos, vale. Por fin puedo hablar con él. ¡Elo! ¡Elo! ¿No está en casa? ¿Lo habrán secuestrado a los aldeanos? Oh, no. Vale, ¿sabes qué? Para enfrentarte a tus problemas, lo mejor es evadirlos. Así que voy a robarle. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué más tiene? Oh, oh, ¿qué es esto? ¿Un aldeano? No estaba haciendo nada, Joel. ¡Hasta luego! Qué raro el señor aldeano. En fin, yo voy a seguir robando. ¡Uh, fue! ¿Lo ves, Elo? Tus amigos no te merecen. Tú te mereces a alguien que siempre cuide de ti. Eh, ya, bueno, eso estaría bien. Salvo por el pequeño inconveniente de estar encerrado en una cárcel toda mi vida. Bueno, detalles. No te preocupes, Elo. Voy a hacer la comida. ¡Hasta luego! No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! Estoy condenado a quedarme aquí para siempre secuestrado. Ah, creo que he explorado toda la casa de Elo. He conseguido este ruibarbo. ¡Mmm, qué rico! Ah, ruibarbo. En fin, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh, un mapa! Eh, si se ve la casa de Elo, voy a seguirlo. A ver a dónde me lleva. Debe ser un mapa del tesoro. Venga, vamos por la ventana. ¡Uh, uh, uh, uh! Vaya, el mapa me acaba de llevar a esta casa de aquí. Dios, ¿de quién será esto? ¿Es rosa? No sé de quién será. A ver, vamos a explorarla. A ver qué tiene una tele. Esto me lo puedo robar. Por aquí nada. Rosas, vale. ¡Oh, lebras! ¡Oh, una palanca! Me gustan las palancas. ¡Oh, eh, ah! ¡Uh, qué bonito! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me he caído? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta cosa? ¡Oh, mármol! Esto se vende muy bien en el mercado negro. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? He oído un golpe. ¡Oh, Dios mío! A ver qué está haciendo la fanguel. ¡Vamos, vamos! ¡Mármol, más mármol! ¿Qué? Joel, ¿qué haces aquí? ¡Mármol, mármol! Oh, creo que ya lo he acabado. ¡Joel, escúchame! ¡Eh, hola, Elo! ¿Pero qué haces? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué has hecho con esto? Bueno, que es mármol y esto se vende muy bien. Espérate, se me olvidó por aquí un bloquecito. No me lo puedo creer. Las ansias de robar de Joel creo que me van a salvar al final. Escucha, Joel. Para, para, para. Esto es muy peligroso. Estamos en casa de la fanguel. ¡Y está loca! Sí, loca de rica. Porque, mi madre, cuánto mármol. ¿Habrá más por aquí? Joel, espérate. No lo entiendes y se entera de que estamos aquí. ¡Nos va a matar! Tenemos que escapar rápido. ¿Por dónde has entrado? ¿Qué? ¿Escapar? No, vale. Ahí te quedas. ¡No, no, no! Oye, pero Joel, escúchame. Por favor, ayúdame. Vale, vale. Te ayudo. Por cierto, ¿qué es eso de ahí atrás? ¿Qué? ¿El qué? ¡Torre, Joel! ¡Escapa, escapa! ¡No, no, 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 no! Oh, Dios mío, Joel. ¡Maldito seas! ¿Qué ha sido eso? ¡He oído ruidos! ¿Qué? ¿Qué es esto que está pasando? Ya, ¿cómo te explico? ¡Hasta luego! ¡Oh, Dios mío, tengo que huir por aquí! ¡No! Elo, no intentes escapar. No lo conseguirás. Ah, ¿sabes qué? Tienes razón. Oye, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué? ¿El qué? ¡Por el poder del guión! ¡No, no! ¡Vuelve aquí, Elo! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Joel! ¡El, oye! ¿Qué haces aquí? ¡Uy, ruibarbo! ¡Eh, hola, Elo! ¿Quieres ruibarbo? ¡Yo, el que me persigue la fanguel! ¡Uyee! No sé, ¿qué le pasa si la fanguel hace un muy buen ruibarbo? ¡El, no vuelve aquí! ¡No escapes! Oye, ¿quién eres tú? ¡Hola, quiero ruibarbo! ¿Se puede saber qué hacías? ¡Me has robado a mi ruibarbo! ¡Me cuesta muchísimo cultivarlo! ¿Sabes lo caro que es el abono? Bueno, mi culpa es que lo tengas aquí plantado. Esto no es tuyo. Oye, mmm... Dime una cosa. ¿Tú eres youtuber también? Ah, eh, bueno... ¿Se podría decir? ¡Ah, interesante! Tengo más ruibarbo en mi casa. Si quieres, te lo enseño. ¡Oh, ruibarbo, vámonos! ¡Ven aquí! ¡Ruibarbo, al fin! ¡Vamos! ¡Ah, que viene dormido! ¡Hace gusto haber perdido de vista a la fanguel... ¡Coco! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué haces aquí? ¡Pero tú no te habías ido ya a tu casa! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Fuera de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Ah, ah! ¿Cómo te abre? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Hola, Elo! ¡Te echaba de menos! ¡Ven aquí, Elo! ¡Ya no te vas a escapar! ¡Oh, Dios mío! ¡Me está dando algo! ¡Oh, me está dando algo! ¡Oh, no, Elo! ¡Oh, Dios mío! ¡Tendré que reanimarte! ¡Ah, no, no, no! ¡No hace falta! ¡Ya estoy mucho mejor! Bueno, mira, ya veo que te gusta esta casa, ¿verdad? Pues te la quedas toda tuya, pero déjame en paz. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Bueno, ¿y no sabes qué? Creo que voy a dejarte en paz. ¡Oh, Dios mío! ¡Por fin! Además, ya he secuestrado a otro youtuber en mi casa, así que no te necesito. ¿Qué? ¡Ah! ¿Quién ha secuestrado? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿No habrá sido a Joel, ¿verdad? Efectivamente, ha sido a Joel. ¡No, no, no! ¡Oye, vuelve aquí! ¿Qué le has hecho? No te preocupes, estará muy bien. Conmigo. ¡Hasta luego! ¡No, no! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha desaparecido? ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡La fangela ha secuestrado a Joel! ¡Tengo que rescatarlo! ¡Oh, Dios mío! ¡No quiero volver a entrar en la casa de la fangela! Eh, vaca, ¿tú crees que debería entrar? Creo que deberías de entrar y salvar a tu amigo. Eh, vale, no sé si ha hablado la vaca o Dios, pero creo que tengo que entrar a la casa de la fangela. ¡Ah! ¡Joel, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¿Aquí, dónde? ¡Pues aquí! ¿Dónde es aquí, Joel? ¡Dime una... ¡Dame una indicación! Pues yo qué sé, en una sala. Oh, mira, ¿sabes qué? Da igual. Vale, una palanca. Vale, vamos por aquí. ¡Ah! ¡Ah, no! Menos mal que hay agua. Vale, voy por aquí. ¡Joel, Joel, ¿dónde estás? ¡Ah! ¿Estás aquí, Joel? ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? ¡Hola, Elo! Mira, la fangela me ha dado ruibarbo. ¿Qué? Oh, Joel, ¿pero tú eres consciente de dónde estás? Eh, en la sala con ruibarbo. Eh, bueno, si no lo quieres, dámelo a mí. ¡Mmm! ¡Qué rico está el ruibarbo! ¡Ah! ¡Joel, pero qué obsesión tienes con esa planta! Escúchame, ¿no ves dónde estamos? ¡Es una cárcel! ¿Cárcel? ¿Esto es el paraíso? Y ruibarbo y una cama y ruibarbo... ¡Oh, Joel, cállate! ¡Venga, acompáñame! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ah, no! ¡Se ha cerrado la puerta! ¡No podemos salir! ¡Oh, qué pena! Nos vamos a tener que quedar aquí comiendo ruibarbo juntos. ¡Vaya, dos por una! ¡Oh, fangela! ¡Ya lo has conseguido! ¡Ya nos tienes aquí! ¿Ahora qué? ¿Nos vas a matar o qué? Por supuesto que no, Elo. Voy a cuidar de vosotros. Y ya nunca os escaparéis. ¡Ah, qué miedo! No te preocupes, Elo. Vais a estar muy a gusto aquí. ¡Nos vemos luego! ¡Oh, Dios mío, Joel! ¿Y ahora qué hacemos? No sé, no sé. Quédate abajo. Y recuerda, come ruibarbo. ¿Pero por qué, Joel? ¿Por qué me ayudaría a estar abajo? Mira, ¿qué es lo que quieres? ¿Que me ponga aquí abajo o qué? Venga, me pongo aquí. ¡Eh, Joel, Joel, Joel! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Hay una salida! No hay salida, Elo. Recuerda, no hay salida. ¡Oh, una salida! ¿Y esto? ¡Ah, pero no se puede salir por aquí! Pero por aquí sí que se puede, mira. ¡Uy, es verdad! ¡Corre, corre! ¿Qué es la salida? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Esto no es una salida. ¡Oh, vaya! Vale, hay que completar esto, Joel. Pero mucho cuidado, no te caigas. Vale, salta y yo te empujo, Elo. ¿Estás? ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Casi me tiras, Joel! ¡No, no! Mira, es muy fácil. ¡Vamos! Vale, pero ahora ve tú primero. ¡Ay, Dios! ¡Qué no! ¡Venga, vamos, Elo! ¡Espera aquí! ¡Ah, vale! ¿Qué? ¿Cómo te has puesto ahí? No sé, magia. Venga, vámonos. Oh, vale, vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Joel, deja de ponerte los bordes. ¿Por qué? Si aquí se está más seguro. Mira, puedo atravesar todo el parkour. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, vale, ya estoy! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh, mudo rosa! ¡No, me da bien el rosa! Joel, creo que esto es un laberinto. ¿Un laberinto? No, pues venga, el último que llegue es tonto. ¡No, no, pero espera, Joel! ¡Vayamos juntos! ¡No te pierdas! ¡La, la, 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 la... ¡Joel, ¿dónde estás? ¡No te veo! ¡Uh, es como ir de lado a lado! ¡Ah, aquí no hay salida, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios, qué chulo es esto, Elo! ¡Joel, ¿dónde estás? ¡Ah, Dios mío! ¡Qué daño! Por lo menos tengo el ruibarbo todavía. ¡Ah, que dejes el ruibarbo ya, Joel! ¡Venga, vamos a la meta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, pero! ¡Uh! ¡Aquí está la salida, Joel! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Oh, no, Joel! ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡Pero venga, vamos a bajar! ¡La, la, 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 la! ¡Dios, qué chulo! ¿Qué, Joel? ¡Pero no! ¡Que tienes que tirarte de golpe! ¡Que es un dropper! ¿Tirarte de golpe? ¿Para qué? ¡Si me voy a hacer más daño! Yo ya he llegado abajo. ¡Espérate, que voy! ¡Ah, ah, ah! Vale, lo he conseguido, más o menos. ¡Ese era más fácil de mi forma! ¿Y qué es esto, Elo? No lo sé, pero... Pero esta sala es... ¿Seguimos en casa de la Fang, Elo? ¿Dónde estamos? No entiendo. No sé, pero pedazo casa. ¡Adiós! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Ah, el roso me da miedo! ¡Adiós! ¿Qué? Joel, venga, no seas miedical. Luego me dices a mí. Es verdad, es verdad. Venga, vamos, vamos. ¡Oh, venga, corre, corre, corre! Me voy a llevar a este murciégalo. ¿Qué? Pero deja al pobre bicho, hombre. No, es mi amigo. Venga, vámonos. Oh, Dios mío. Casi no veo los paneles. Son demasiado rosas. ¡Ah, me he caído! Bueno, tampoco es tan rosa, eh, la verdad. Mira, es bastante fácil. Vale, vamos por aquí. Venga, otro más. Otro por aquí. Venga, vamos, vamos. Vale, vale. Estos bloques ya se ven mucho mejor. ¿Cómo vas, Joel? Pues estoy detrás tuya. Sigo teniendo a mi amigo. Pero deja al murciélago, hombre. ¿No ves que quiere irse? Ay, supongo que este es el fin de nuestra amistad. Adiós, bonito. Vaya, vaya. Qué bonita historia. Pero podemos salir de aquí. Venga, pues date prisa. Tú eres el que va adelante. Venga, venga. Corre, corre. Salta. Oh, venga, venga. Por aquí que ya estamos. Vamos, vamos ya que estamos arriba, Elo. Ah, Joel, esto es difícil. No sé si puedo. ¿Qué es esto fácil? Venga. Espera, espera que voy. Oh, lo he conseguido, lo he conseguido. Joel, lo he conseguido. Ah, perdón. Pendejo, casi me matas. A mí, a mi ruibarro. Venga, seguimos que hay que llegar. Corre, corre. Oh, flechas. Vamos, vamos, vamos. Sigue las flechas. ¡Ah! Yo no me fiaría mucho de las flechas, ¿eh? Son un poco confusas. Vale, sí, creo que tienes razón. Vale, pues venga. Vamos a pasarnos lotes. Sigo, Elo. Vale, vale, venga. Por aquí. Perfecto. Seguimos por aquí. Corre, corre. Vamos, vamos. Date prisa, Elo. Vamos. Que ya voy. Un momento. Vamos, vamos. Ahora queda lo más fácil. Ah, vale. ¿Y ahora qué? Pues ir subiendo círculos. Venga, Elo. Tú puedes. Vale, vamos por aquí. Seguimos, seguimos. ¡Oh, me he caído! Venga, venga, aquí ya estoy. ¡Oh, Dios mío, Joel! Esto es muy difícil. Nah, estos saltos son tan fáciles. Vale, vale. Venga, tengo que acordarme de lo que me enseñó el superhéroe Francesco. ¿Te acuerdas de lo que me enseñó? No, la verdad. Pues me enseñó que... ¡No! ¡Oh! ¡Lo ha conseguido, Joel! A ver, yo voy. Ya, también lo hice. ¡Oh, vamos, Joel! Venga, venga, corre. Siguiente. Espera, esto está lleno de agua. ¿Qué? Está lleno de agua. ¿Qué? Sí, está frío. ¿Qué? Lo está en el agua helado. ¡Nos vamos a ahogar! ¡No, no, 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 no! Espera, espera. No puede ser. Tiene que haber algo para respirar. Vale, aquí hay algo. ¡Oh, oh! Tengo un hueco. Busca la salida, Elo. Busca... ¡Ah! Aquí hay aire también. Ah, pero no veo la salida. No sé dónde puede estar. Tiene que estar por aquí. Búscala, Elo. Espérate, Joel. Aquí hay otro agujero. Ven por aquí. A ver, a ver, a ver. Corre, corre, corre. ¡Ah! Pero tampoco hay salida. Aquí, aquí hay algo. ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Espera! ¡Esperate que no tengo aire! Por ahí hay algo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Es una... ¿Una iglesia? ¿Qué? ¿Cómo que una iglesia? Espera, aquí a lo mejor tienen comida o algo para ayudarnos. Venga, ven. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Wow! ¿Qué es esta cosa? ¿Qué? Pero... ¿Por qué hay tantos aldeanos? ¡Ah! ¡No! ¡Está la fanguera ahí! ¡Oh, Dios mío, Elo! Estás ahí. Te estábamos esperando. Ajá. Vale, sí. Me piro ahí. Te quedas, adiós. ¡No, no, no, Joel! ¡Ah! ¡Vamos, Elo! ¡Sube, sube! ¡El novio tiene que subir! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo que el novio? Pero... ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? ¡Qué mía, Nalo! Pensé que nunca te ibas a casar. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué? ¿Pero... ¿Pero de qué estás hablando? ¿Y quién es este? ¡Ah! Es el tío Eustaquio. Pero no le hagas caso. Venga, sube, sube. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero espérate! ¡Ay, Elo! No, no me lo puedo creer. Esto es un día muy especial. ¿Cómo que un día especial? Pero, vamos a ver. ¿Por qué estamos en una iglesia? Porque es el día de nuestra boda. ¡Qué gano, novio! ¡Qué gano, novio! ¡Jeje! ¡Eh! ¡Callaos ya! ¿Pero cómo que nuestra boda? Pero si acabo de salir de la prisión en la que me has encerrado junto a Joel, que por cierto, no sé dónde está. Se ha ido, como siempre. ¡Elo! Sube aquí, que tenemos que casarnos. ¿Pero cómo me voy a casar? Pero... Pero... ¡Oh, Dios! Acámonos ya, que me quiero ir a comer. ¡Jejeje! ¡¿Qué os calláis?! Estamos aquí reunidos, hermanos, para unir en sagrado matrimonio a Elo Y y a la Fangel sin nombre. De acuerdo. Y ahora, Fangel, ¿aceptas a Elo como tu esposo? Sí, acepto. Eh, genial. ¿Y tú, Elo? ¿Aceptas a la Fangel como tu esposa? ¿Qué? Pues claro que no. ¡Ey! ¿Qué esperabais? Si ni siquiera estáis atentos, vosotros lo habéis venido a comer un bocadillo. Elo, creo que te has equivocado. Eso, has dicho que no, cuando obviamente tenías que decir que sí, pero no pasa nada. Un error, lo tiene cualquiera. Repitamos, venga. ¿Pero cómo va a ser un error? Vamos a ver, Fangel. Me has perseguido por todo mi pueblo. Has venido a mi casa. Te has quedado adentro. Me has encerrado en una prisión. Y ahora de repente estoy en una iglesia y quieres que me case contigo. ¡Elo, pero tú estás loca! Elo, no te pongas así, venga. Tú solo di que sí y ya está. ¡Que no! ¡Me voy de aquí! Oye, ¿me puedo ir ya? Ya sé que me has dado 50 dólares, pero esto se está alargando mucho. ¡Ah, me voy de aquí! Elo, no creo que eso sea una buena idea. ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Elo, no te vas a escapar. ¡Ah, no! Pues rompo esto. Venga, me voy de aquí. ¡Ayuda, Elo, ayuda! ¿Qué? Joel, ¿cómo te has metido ahí dentro? Pues no sé, había ruibarbo y yo no puedo decirle que no al ruibarbo. ¡Ah, Dios mío, Joel! ¡Te has metido en un buen lío! ¿Ahora cómo te saco yo de aquí? Pues tú sabrás, pero hazlo rápido. Quédate ahí, voy a buscar ayuda. Elo, creo que Joel está en apuros. Sí, sí, es que está obsesionado con el ruibarbo, que todavía no sé ni lo que es. Sí, se ha metido en esa trampa. Por favor, ayúdame. Ah, ¿con qué ahora me necesitas? Sí, por favor, no quiero dejarlo ahí dentro. Bueno, creo que Joel nunca saldrá de ahí. Esa trampa es mía y solo yo tengo la llave. ¡Oh, Dios mío, pero por qué eres así! Aunque creo que seré buena y lo sacaré de ahí. ¡Oh, perfecto, gracias! Con una condición. ¿A qué? ¿Cuál? ¡Que te cases conmigo! ¡No, no me voy a casar contigo! ¡Pero sí te acabo de conocer y eres una psicópata! Bueno, entonces Joel se morirá ahí dentro. Por favor, Elo, hazlo, salvo. Por favor, no voy a morir aquí. No quiero morir aquí, por favor. Pero Joel, que me está pidiendo que me case con ella. No puedo hacer eso. Pues lo vas a tener que hacer. ¿Qué quieres? ¿Que me muera aquí? No, pero... ¿Cómo he llegado a esta situación? Bueno, Elo, creo que vas a tener que decidir. Ten cuidado, porque esa trampa acaba explotando después de un tiempo. ¡No! ¡Oh, Dios mío, pobre Joel! ¡Qué bueno estaba el bocata! ¡Oh, qué aburrimiento de boda! ¿Qué? Oiga, aldeano, ¿qué haces aquí? ¡Ups, perdón, me voy! ¡Oh, Dios mío! ¡Joel, no sé qué hacer! Pues casarte con ella, por favor. Casarte con ella de una vez y sácame de aquí. Luego, si quieres, yo te puedo ayudar a divorciarte. ¡Pero casarte con ella, por favor! ¡Oh, no! No me lo puedo creer. Voy a tener que casarme con la Fungel. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo he llegado a esto! ¡Oh, Dios mío! Creo que voy a tener que casarme con ella, pero no quiero. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿cómo me voy a casar con ella si me da muchísimo mal rollo? ¡Oh, cómo voy a...? ¡Ah! ¡Pero cómo has salido si no te da un tiempo! ¡Oh, me encanta que te asustas! ¡Oh, Dios mío! ¡Está loca! ¡Ah! ¿Sabéis qué? Lo voy a hacer por Joel. ¡Pero enseguida que me case Joel salga de aquí! ¡Voy a divorciarme enseguida! ¡Vamos, Ela! ¡No llegues tarde! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ah! Vale, creo que tengo que... ¡Ah! ¡Pero de dónde sales! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, ya paro. ¡Venga, sube aquí! ¡Ah, vale! ¡Oh, qué rico estaba el bocadillo! Bueno, ¿empezamos ya o qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Empiece ya! ¡De acuerdo! ¡Por la presente os declaro marido y mujer! ¡Hala, id en paz! ¡Ya! ¡Ah, Ela no me lo puedo creer! ¡Ahora somos marido y mujer! ¡Ya vimos los maridos! ¡Eeo, vosotros callaos! ¡Oh, no me lo puedo creer, Ela! ¡Estoy tan emocionada! ¡Nunca pensé que llegaría a casarme contigo! ¡Ya, ya! Yo tampoco. Bueno, y ahora libera a Joel, venga. ¡Me lo has prometido! ¡Ah, no, no, no! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo que no?! ¡Pero si me lo has dicho! ¡Por favor, quita de ahí encima! Este atril es sagrado. ¡Usted cállese! ¡Dios mío, corre! ¡Uy, aquí, Dios mío! ¡Pero, Fangel! ¿Pero qué haces? Vas a venirte conmigo, Ela. No te vas a escapar. ¡Así que venga andando! ¡Ah, no me pegues, no me pegues! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Oh, Dios mío! ¡Joel! ¡Joel! ¡Escúchame! ¡Todo era una trampa de la Fangel! Espera, Ela, tengo una idea. ¿Eh? ¿Ruibarbo? ¿Qué? ¿Dónde? Ela, corre, ayúdame a romper esto. ¡Ah, voy, 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 voy! ¡Ah, vale, vale, listo! ¡Corre, corre, ven, huye! ¡Vamos, vamos, huye, huye! ¡Vamos, vamos, por aquí, por la montaña! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, vamos, corre, corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vale, creo que aquí está la salida, cuidado! ¡Corre, corre, corre, escapa! ¡Vamos, lo hemos conseguido! ¡Dios mío, Joel, lo he pasado fatal! Yo también, pero ya hemos escapado. Pero, pero, un momento. Eh, ahora me tienes que ayudar a divorciarme de la Fangel. Eh, sí, es otro día. ¡Adiós, corre! ¡No, no, no, pero espérate! ¡Eh! ¡Hm, qué ingenuo! ¡Se piensa que se va a librar de mí! ¡Ah! ¡Vale, y ahora subimos por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta arriba y... ¡Wooow! ¡Y caemos! ¡Dios, esta montaña rusa que he construido es increíble! ¡Tengo que enseñársela a Joel! ¡Joel, Joel, abre la puerta! ¡Abre la puerta, abre la puerta! Pero no entiendo lo que dices. A ver, repítemelo otra vez. Pues te spune con Joel, Malen. Básicamente, si me das la propiedad de tu casa, yo te puedo cuidar la casa y no necesitas estar aquí, Joel. ¿Pero no me podría robar la casa? ¡No, no, yo nunca haría eso, Joel! ¡Oh, perfecto! ¡Me parece una muy buena idea! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Joel, ¿qué haces? Vale, entonces cuando firmamos... ¡Ah, hola, Elo! ¿Qué, ya te están estafando otra vez o qué? No, es mi nuevo guardia de seguridad. Va a vivir aquí. Cambio de, pues, darle la propiedad. Pero dice que no me va a echar. ¿A qué no, aldeano? No, no, no. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿dónde va a vivir Joel, eh? A ver. Pues, obviamente, dormirá en la calle. Digo, aquí, aquí, aquí. ¡Fuera de aquí, aldeano! ¡Vete hasta para otro! Me están echando a tu casa, Joel. Por favor, sálvame. ¡Hala, venga! Ahí te quedas. Vale, ya está, Joel. Lo que te iba diciendo... ¡Ah! Fírmalo, te toca. ¡Hola, Elo! ¡Fuera de aquí, aldeano! ¡Puedes parar de arruinar mis malditos negocios cada vez! ¡Ah, fuera de mi casa! ¡No, espera, Joel! Que he construido una montaña rusa. ¡Vente a verla! ¡Uh, montaña rusa ya se me ha pasado el enfado! ¡Vamos! ¡Mira, mira, Joel! ¡Wow! ¡Este redstone y muy segura! ¡Sí! ¡Mira qué bajada tienes! Es increíble, pero no te preocupes. La minecart siempre cae en la vía. No hay ningún peligro. ¡Ah, sí! Parece no haber ningún peligro. Parece que cumple con todas las normas de seguridad. ¡Eh, pues claro! ¡Obviamente! ¡Eh, venga! ¡Pruébala, pruébala! ¡Eh, pruébala tú primero! Que eres el que la ha creado. Pues tienes que probarla, ¿no? ¡Ah! Vale, sí, tienes razón. ¡Uh, me he librao! ¡Mira, mira, Joel! ¡Vas a flipar! ¡Mira, mira, mira! ¡Me pongo por aquí! ¡Oh, Dios! ¡Vaya leche se va a pegar! ¡Mira, Joel! ¿Estás listo? ¡Sí, estoy listo! ¡Dale, dale! ¡Que ya tengo las palomitas! ¡Pues tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ahí se va a morir! ¡Mira, mira! ¡Subo por aquí! ¡Subo por aquí! ¡Woo! ¡Increíble, Joel! ¡Tienes que probarlo! ¡Tienes que probarlo! ¡Eh, no! Se está rompiendo. ¡Ah, ha ido por el turno! ¡La maldición! ¡Venga, vámonos! ¡Se mueren tres, dos, uno! ¡Li lo sabía! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo has construido bien, pendejo? Porque con cada golpe que le ha ido dando Israel a las escaleras se ha ido rompiendo y al final, pues claro, te has matado. ¡Ah, pero no puede ser si esto estaba muy bien construido! ¡Pero, ah, ah, ah! ¡Vale, mi turno! ¡Ah, ya voy! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué daño! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Joel, para, que no es segura! ¡Vamos! ¡Jo, vale, ya me bajo! ¡Qué guapiesta que eres! ¡Ah, Joel! Espera, me he hecho mucho daño. Sí, sí, te has hecho mucho daño. Ya lo sé, Elo. Espérate, que baje. ¡Ah, Joel! Espera, que no puedo moverme. ¡Ah, Joel! ¡Me duele mucho! Creo que me he roto algo. Deja de actuar, venga, que hay que irnos ya para casa. ¡Ah, Dios mío! ¡Me duele mucho, Joel! ¡Me duele mucho! Bueno, pues llamo al hospital. Pero yo no espero la ambulancia, eh, que tarda mucho. ¡Eh, por favor, llama a una ambulancia, Joel! ¡Llama a una ambulancia! ¿Hola? Emergencias, ¿qué ocurre? Pues, mi amigo, se ha roto una pierna. Por favor, este teléfono es solo para urgencias. Pues, 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 mando a una ambulancia, pendeja. Oiga, no me insultes, voy a colgar. ¡Eh, no! ¡Ah! Vale, dice que ya viene, Elo, así que ahí te quedas. ¡Ah! Vale, no, espera, pero no me dejes aquí, Joel. ¡Oh, maldito! En fin, no la de jugar a la Play. ¡Oh, Dios mío, creo que ahí viene! ¡Aquí, aquí! ¿Qué pasa, pisha? ¿Qué ha matado? Ah, señor paramédico, me he caído de esa montaña rusa y creo que me he roto una pierna. A ver si está rota. ¡Ah! ¿Pero qué hace? ¡Que me ha pisado! Perdón, perdón, en fin, venga, a la ambulancia. ¡Ah, Dios mío, que alguien me ayude! ¡Ay, qué niño, ¿qué te ha pasado? ¡Ah, enfermera, ayúdeme, por favor! ¡Ay, no te preocupes, espérate, vamos para arriba! ¡Venga, no te preocupes, vamos a la habitación! ¡Ahí está! ¡Aquí te quedas! ¡Ah! ¡Ah, me he caído al suelo! ¡Uf, perdón, 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 me he pagado un sueldo mínimo. ¡Ahí estás, ahora sí! ¡Ah, enfermera, me duele mucho la pierna, creo que me la he roto! ¡Oh, pobrecito! ¡Ah, pues, pues es verdad, eh, vale, pues que, a ver, déjame pensar, hay que amputarla. ¡¿Qué?! ¡Ah, no, 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 amputarme la pierna, no! ¡Aquí vamos! ¡¿Qué no?! ¡Ah! Es broma, es la única forma de divertirme en mi trabajo. ¡Ah, Dios mío, pues vaya broma! A ver, tranquilo, solo te ha roto una pierna, tienes que guardar reposo una semana y ya estarás. ¡Hala, aquí te quedas! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, cómo ha decaído el servicio de este hospital, la verdad! ¡Vete a reposar a tu casa, que aquí no hay sitio, hay que poner a este! ¿Qué? ¿Pero, Turbo, qué te ha pasado? ¡Usted pendejo, se ha comido siete tartas y él ha dado un corte de digestión! ¡Venga, fuera de aquí! ¡Fus, fus, venga, para tu casa! ¡Ah, pero, pero, oh, Dios mío, oh, si no puedo caminar casi! ¡Venga, fuera! ¡Venga, señor Ornitorrinco, tranquilo, lo vamos a tratar muy bien! ¡Oh, Dios mío, me duele mucho! ¡Oh, Dios mío, me duele mucho! ¿Cómo voy a ir a esta casa? ¡Viajes en taxi, viajes en taxi! ¡Ah, hola, niño! ¡Oh, eso sería perfecto! ¡Este, Aldeano, usted me puede llevar a casa! ¡Oh, por supuesto que sí! ¡Oh, por un módico precio! ¡Ah, está bien, ¿por cuánto? Bueno, hoy es día de rebajas, así que te lo voy a dejar en... ¡100 dólares! ¡¿Qué?! ¡Pero si está al lado de mi casa! ¡Vaya, ¿y qué te ha pasado en la pierna? ¡Ah, es que me la he roto, tengo que irme a casa a descansar! Bueno, supongo que tendrás que ir andando. ¡Hasta luego, Elo! ¡No, no, no, espera, espera, vuelve, vuelve, vale, te pago, te pago! ¡Perfecto, sube! ¡Ah, Dios mío! ¡Venga, vale, vamos a casa! ¡De acuerdo, Elo! ¿Está la temperatura a tu gusto? Eh, pues, pues no, hace calor, pero si está abierto el coche, ¿cómo vas a regular la temperatura? ¡Ya, ya, irá por hablar! ¡Pues bueno, aquí estamos, Elo! ¡Muchas gracias por tu dinero! ¡Ah, sí, sí, vale! ¡Venga, hasta luego! ¡Oh, Dios mío, me duele mucho! ¡Oh, voy a comprarme un buen bocata! ¡Ah, Dios mío, no me puedo ni mover! ¡Ah, voy a necesitar que alguien me cuide! ¡Hombre, Elo, ¿qué tal? ¡Oh, Joel, has venido a verme! Eh, no, venía a pedirte sal, ¿dónde tienes la sal? Eh, ¿cómo que sal? Eh, eh, bueno, sí, está arriba. ¡Muchas gracias, sé que podía confiar en ti, adiós! ¡No, no, espera, espera, Joel, un momento! ¿Qué quieres? Eh, Joel, escucha, necesito que alguien me cuide, es que no puedo casi ni moverme. ¡Ah, sí, es que, mira, eh, estoy un poco ocupado y la verdad es que no me apetece! ¡Ah, pero, Joel, porfa, necesito ayuda! Es que no puedo ni hacer las tareas de casa, ¿quién va a limpiar? ¡Tranquilo, Elo, tengo un contacto que estará dispuesto a hacer todo lo que quieras, dame un segundo! ¿Eh, qué? ¿A quién vas a llamar? ¡Ajá, eh, sí, en su casa, vale, sí, eh, vale, pues nos vemos! ¡Joel, ¿qué estás haciendo? ¿A quién llamas? ¡Ya lo verás, es una sorpresa! ¡Adiós, corre, Joel, antes de que me vea! ¡Oh, Dios mío, miedo me da! ¡Elo! ¡Oh, no! ¡Ah, no, la pangal, no! ¡Oh, Dios mío, no puedo moverme mi pierna! ¡Oh, Dios mío, Elo! ¡Oh, pobrecito! Quita esto de aquí, que no puedas escapar. ¡Oh, pobrecito, te has roto una pierna! ¡No! ¿Qué? Ha sido Joel, ¿verdad? Nunca te fíes de ese tipo. Eh, no, no, sí, realmente fue un accidente, pero ¿qué haces aquí? No te preocupes, Elo, yo voy a cuidar de ti. Ah, no sé si eso me convence mucho, pero bueno, no tengo escapatoria, la verdad. Elo, no te preocupes, yo haré todo lo que necesitas, tú solo pides. ¿Ah, sí? ¿Todo lo que necesite? Bueno, necesito que alguien limpie el suelo, la verdad. ¡Perfecto, no te preocupes, ahora mismo voy a limpiar! ¿Qué? ¡Ah, no, 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 así no se limpia, para, no, mi casa! Ah, no, perdona, es que nunca he limpiado. No, no, sí, ya se nota, ya. Oye, tienes todo lo necesario arriba en un cofre. Oh, vale, enseguida voy. Elo, me has mentido, no hay nada arriba, Dios mío, me siento tan engañada. ¿A qué, qué? No, no, pero mira en el cofre del fondo. Oh, perdón. Oh, vale, aquí está, no lo había visto. Vale, la voy a limpiar, tú no te muevas y descansa. Ah, vale, gracias. Oye, esto no está tan mal, si no tengo que hacer yo las tareas de casa. Y listo, ya está todo reluciente, Elo. ¡Ah! ¿Qué, no, pero no te bebas el fregazuelos, que es tóxico? Perdón, es que me gusta beberme todo lo que encuentro. Pero, pero no hagas eso, mujer. Bueno, ¿necesitas alguna tarea más? ¿Quieres que cocine? Eh, no, 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 que la lías. Eh, pero bueno, ¿podrías pedir comida a domicilio? Oh, por supuesto que sí, ¿qué te apetece? Pues la verdad es que un poco de comida china no estaría mal. Oh, perfecto, voy a pedir. Ah, espera, si no tengo móvil. Voy a pedir al restaurante, ahora vuelvo. Oh, conozco el sitio ideal. Hola, maestro. Ah, tú, ¿qué entes? Oh, fangel, ¿qué puede hacer por ti? Tengo tu pedido de vaca muerta de China. Oh, perfecto, me encanta esta carne, es de una calidad increíble. Uf, sí. Pero, ¿quería pedir un poco más de comida china? Ponme unos rollitos de primavera. Rollitos de primavera, eh, no quedarme carne de primavera, quedarme carne de caballo. Pues ponme unos rollitos de caballo. Aquí tiene él. Oh, perfecto. ¿Tienes un poco de salsa agridulce? Obvio, tiene el salsa, especialidad de la casa. Oh, qué rica. Ah, perfecto, maestro, muchas gracias. De nada, serán 10 con 99. Le cuento para ti. Oh, gracias, qué barato. Eh, tome, le pago con un papel. Eh, ¿esto es el papel? Bueno, pues como los billetes son papel. Oh, es verdad, muchas gracias, namate. Adiós. Oh, qué bien ha salido la jugada. Ah, pues oye, la verdad es que esto no está tan mal. Abre la puerta. ¿Qué? ¿Quién es usted? El vendedor trajeado, tengo una noticia importante. Eh, no, 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 no quiero nada. Oh, este hombre es un estafador. Le voy a dar dinero por haberse roto una pierna. Uh, eso me interesa. Eh, entre, por favor. Eh, eh, la puerta está cerrada. Eh, da igual, rompa la ventana. Uh, lo que hay que hacer por dinero estos días. Eh, hola. Eh, venga, cuénteme más. Eh, ¿dónde está el dinero? Su seguro de salud le va a indemnizar con un millón de dólares por haberse roto la pierna. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Voy a recibir un millón de euros? No me lo puedo creer. Obviamente. Oh, Dios mío, soy rico, soy rico. Oh, qué dolor. Todavía no, solo firma aquí. Oh, por supuesto que sí, lo firmo todo, lo firmo todo. Toma. Perfecto. Usted ha afirmado que yo me quedo en nueve millones y usted, duro, disfrute de su millón de dólares. ¡No! No me lo puedo creer, me ha estafado. Pero bueno, al menos me quedo con un millón de dólares. ¡Oh, con eso me puedo comprar la mansión! ¿Pero qué es esto, Elo? ¿Quién ha roto la ventana? ¿Estás bien? Sí, 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 es que ha venido un tipo del seguro de salud. Me va a indemnizar con un millón de dólares. ¿Qué? Oh, Dios mío, Elo, no me lo puedo creer. Estoy tan orgullosa de ti. Sabía que acabaría siendo rico de alguna forma. Ah, muchas gracias. ¿Y, oye, tienes la comida? Sí, toma. Aquí tienes la carne podrida para ti. ¿Qué? ¿Carne podrida? Sí, con salsa agridulce. Ah, bueno, por lo menos hay unos rollitos. ¡Mmm, qué ricos! Fangel, necesito que me lleves a la mansión. Voy a comprarla. Oh, por supuesto que sí. Lo esperamos por mi coche. Vamos, Elo, sube. Ah, vale, ya voy. Espera, que no llego. Ay, espera, que voy. A ver, espera, marcha atrás. ¡Ah! ¡Ah! Oye, Fangel, que te has cargado la casa. Ups, perdón. Pero bueno, te vas a comprar la mansión, así que da igual, ¿verdad? Ah, es cierto. Venga, vamos. Elo, ¿qué haces ahí detrás? Ponte adelante, venga. Eh, no, no, no. Aquí estoy bien. Elo, ponte adelante. Haz el favor. No querrás que te deje por ahí tirado, ¿verdad? Eh, eh, eh. Bueno, vale, está bien. Oh, Dios mío, ahora sí. Me encanta que estemos aquí juntitos. Eh, eh, ya, ya, ya. Bueno, venga, tú, dale. Oh, ahí está. La voy a comprar. No me lo puedo creer. Ya hemos llegado, Elo. Vale, espera aquí, que voy a comprarla. Eh, hola, ¿hay alguien? Bipo, 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 bipo. ¿Qué? Ah, un alien, qué miedo. Espera, ¿tú eres el dueño de la mansión? Bipo, 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 bipo. Ah, 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 no debería haber saltado mi pierna. Bipo, 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 bipo. Eh, espera, que se lleva el coche, no. Bipo, 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 bipo. Eh, bueno, me da igual, compraré otro total, soy rico. Dios mío, Elo, me han robado el coche. Ah, no pasa nada, ya compraremos otro. Mira qué pedazo de mansión. Oh, Dios mío, Elo, estoy tan feliz por ti. Aquí podré cuidarte el resto de tu vida. Eh, ¿qué? Eh, bueno, el resto de mi vida no, que no pienso tener la pierna rota toda la vida. Trae igual, siempre te cuidaré, Elo. Venga, Elo, sube, que estás haciendo muchos esfuerzos y tienes que curarte. Ah, vale, ya voy. Oh, Dios mío, la verdad es que estoy bastante cansado. Ah, creo que voy a dormir un poco, la verdad. Perfecto, Elo, buenas noches. Ay, Dios mío, qué bien sienta ser millonario. Ay, Dios, qué bien he dormido. ¿Qué? Un momento, ¿qué? Espera, parece que mi pierna está curada. Oh, ya puedo moverme sin problemas, genial. Ah, perfecto, voy a salir al exterior. Eh, buenos días, Fangel. Hola, Elo, me alegra mucho verte también. Ah, sí, muchas gracias. Bueno, voy a... ¿Qué? Un momento, ¿por qué? ¿Por qué está todo tapado con Bedrock? ¿Qué pasa? ¿No te gusta la nueva decoración? Eh, no es eso, es que has tapado todas las salidas. Ah, sí, puede ser. ¿Pero por qué has hecho eso? Bueno, pensé que si no salías nunca más de esta mansión, nunca más te romperías nada. Yo solo quiero que estés bien, Elo, no te preocupes, yo cuidaré de ti. Ah, ya, pero me gustaría poder salir de aquí. Ah, qué gracioso, Elo. Nunca más saldrás de aquí. Así podré cuidarte para siempre. Ah, Dios mío, no debí dejar que la Fangel me cuidara siempre igual. Oh, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a escapar de aquí? Ah, igual debería... Ah, esto va a ser muy divertido, Elo. Oh, no... Oh, Dios mío, mi Fangel loca me ha encerrado en mi nueva mansión. Tengo que encontrar la forma de salir de aquí. Oh, Dios mío, Elo, me encanta que estemos comiendo aquí juntitos. Eh, ya, pero podríamos comer otra cosa que no fuera carne podrida. Por favor, Elo, no me ofendas, esta carne es un encargo especial del maestro, ya te como. Mmm, ya, ¿y qué te parece si vamos al exterior a cazar unos mobs? Así seguro que conseguimos comida de verdad. Y quizá pueda salir de aquí. No, 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 eso sería muy peligroso, podrías romperte una pierna otra vez. Eh, a ver, eso sería muy mala suerte, no creo que pase. Venga, vamos. No, 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 Elo, no te voy a abrir. ¡Ah, vamos, por favor, Fangel, déjame salir! ¡Qué graciosa eres, Elo! ¡Nunca más saldrás de aquí! ¡Ah, por favor, Fangel, qué tengo que hacer! Solo quiero ver un poco la luz del sol. Pero, Elo, la luz del sol es peligrosa también. Podrías quemarte esa piel tan bonita. Eh, no, 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 pero llevo una capucha, mírame. Pero podrías quemarte esa carita. Ah, ya, eh, puede ser. Venga, Elo, tú descansa. Voy a traerte más comida. Eh, vale, vale, bien. ¡Ah, Dios mío, tengo que salir de aquí! ¡La Fangel no me deja salir! ¡Oh, Dios mío, pero están todas las salidas tapadas! ¡La Fangel es muy buena secuestrando gente! ¡Oh, quizá podría salir por el techo! ¡Oh, es que no voy a llegar, es imposible! ¡Oh, quizá el alien que vivía aquí antes tenía una entrada secreta o algo! A ver, si yo fuera un alien, ¿dónde pondría una salida secreta? ¡Ah, eso es absurdo! Los aliens pueden teletransportarse, todo el mundo lo sabe. ¡Ah, no puede ser! Tiene que haber alguna forma. Y si hubiera algo aquí guardado, no sé, que me viniera bien. ¡Oh, no puede ser! ¡La Fangel se ha dejado aquí el bazoca! ¡Oh, vale, esto me servirá, voy a... ¡Elo, ¿qué estás haciendo? Eh, nada, nada. No estarías robándome. Eso sería de muy mala educación. ¡No, no, no, que va, por favor, yo nunca haría eso! ¡Elo, ¿has agarrado algo de ese cajón? ¡No, no, 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 no! Eh, si me disculpas... Voy a, eh, no sé, bajar abajo. ¡Oh, vale, vale, rápido, rápido, tengo que romper esto! ¡Para el tres, dos, uno! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha funcionado, ha funcionado! ¡Elo, vuelve dentro, haz el favor! ¡Ah, ah, ah, vale, 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 vale! Será mejor que tape todas las salidas. ¡No, no, 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 espera, espera! ¡Oye, Fangel, ven aquí! ¡Cómo no, Paz, ahora mismo, voy a dispararte! ¡Elo, por favor, no seas ridículo, sé que no tienes balas! ¡Has gastado la única que tenía de munición! ¡Oh, cómo lo sabe! ¡Ah, qué gracioso! ¡Vamos, Elo, entrégame el arma! ¡Eh, no, 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 no te la voy a dar! ¡Elo, tira el arma! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, creo que he llegado a una sala secreta! ¡Ah! ¡Ah, hola, Elo! ¿Qué? ¡Joel, pero ¿de dónde sales? Pues de aquí. ¿Cómo que de aquí? ¿Pero, pero, pero, pero cómo has llegado? ¡Ah, porque me encontré a la Fangel y me dejó que aquí vea a Ruibarbo, pero creo que me ha mentido! ¡Oh, no puede ser, Joel, escúchame! ¡La Fangel no me dejaba salir de la mansión! ¡Ya, tienes una mansión y no me invitas! ¡Ah! ¡Tengo que subir, quiero ver la mansión! ¡Oye, Joel, escúchame! ¡La Fangel nos ha mandado aquí! ¡No sé por qué! ¡Pero tenemos que escapar y a saber qué tiene planeado para nosotros! ¡Pues será Ruibarbo! ¡Venga, vamos, Ruibarbo! ¡Ah, Dios mío! ¡Espérame, que ya voy! ¡Vamos, Elo! ¡El Ruibarbo nos espera! ¡Ah, espera! ¡Este saldo es muy difícil! ¿Cómo lo has hecho? ¡Porque el poder del Ruibarbo me da velocidad! ¡Vamos, vamos, Elo! ¡Yo estoy aquí! ¿Qué? ¡Pero, espérate! ¡Un momento! ¿Qué crees que es esta sala? ¿Por qué hay un pájaro? ¡Eh, parece Twitter! ¡Pero si Twitter ahora es una X! Bueno, yo qué sé, el Twitter de antes, no me preguntes ¡Ah, vale, vale! ¡Espera, que voy, que voy! ¡Ah! ¡Ay, ya estoy! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Te troleé, eh! Mira, un cofre, ¿Ruibarbo? ¡Ah, no, un libro! ¿Qué? ¿Secreto 1 o no puede ser? Creo que vamos a descubrir secretos sobre la Fangel Joel ¡Ah, qué tontería en torno de Ruibarbo! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Pero espera, que tienes que ayudarme! ¡Si además no puedes salir por ahí! ¿Qué no, qué? Mira, que ahí voy, ahí voy Vale, sí, no puedo Venga, vamos ¡Serás cabezón! A ver, secreto 1 ¿Sigue a más de mil cantantes en Twitter? ¿Ves cómo era algo de Twitter? Pero, Joel, escúchame ¿Cómo puedes seguir a más de mil cantantes? Ni siquiera hay tantos cantantes en el mundo, creo Pues yo qué sé, seguro que sigue a cada persona que se encuentra ¿Qué quieres que te diga? ¡Uh, y esta sala! ¡Eh, Joel, Joel, Joel! Creo que esta va de YouTube, ¿no? Eh, no, no sé de qué es ese logo Creo que no es de YouTube ¿Cómo que no? ¿Y de qué va a ser? ¿Es un botón de play rojo? Ah, pues yo qué sé El último que llegue... Tonto ¡Ah, espérate! Ah, Joel, escúchame Aquí abajo está el vacío Así que mucho cuidado No te caigas Corre, corre, no voy a perder ¡Corre! Eh, espera Que ahora son blancos Se ven muy poco Si se ven aún mejor, ¿eh? ¿Lo de qué hablas? ¡Vamos! ¡Ah, me lo he pasado! Joel, escucha Esto está muy lejos No sé si puedo Venga, que te agarro yo Venga, tírate ¿Ah, sí? Vale, vale, espera Voy, voy, voy Vale, vale, vale ¡Dios! Era broma Adiós Joel, que no me has agarrado ¡Oh, maldito! Venga, que voy, que voy, que voy ¡Oh, pa! Vale, ya estoy aquí Mira, otro cofre No es Rui Barbo todavía ¡Ah, qué tontería de sitio! Espera, espera, Joel ¡Secreto número dos! Voy a leerlo, voy a leerlo Se han visto todos los vídeos De los pilines Desde el primero al último ¡Varias veces! Dios mío, la Fangil está totalmente obsesionada con nosotros ¡Oh, qué maja! Nos da más visitas Eh, eso es cierto Me está empezando a caer bien la Fangil esta, la verdad No, 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 Joel Escucha, que nos han secuestrado varias veces No te dejes engañar ¿Y qué es esto? Ah, no sé Es una biblioteca ¡Ah, un murciélago! ¡No! ¡Murciélago! ¿Dónde estás? Que lo mato Véalo, aquí está el pendejo Ven aquí, ven aquí Ah, tiene que haber una salida por aquí ¡Murciélago! ¡Murciélago! Ah, pero no la encuentro Ven aquí, maldito Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, me hace la 13-14 Joel, deja el murciélago Y ayúdame a buscar una salida No, no, prefiero perseguir al murciélago ¿Dónde está? Ven aquí No, la mate Ah, supongo que te tengo que ayudar Oh, mira, él, una escalera Oh, es verdad Vamos por aquí Eh, Joel, Joel Por ahí tiene que ser Vamos, vamos Pues salta Qué chulo Espérate, ¿ya hemos pasado? Hay Rui Barbo No hay Rui Barbo Y en este cofre hay pico solo Ah Joel, deja el Rui Barbo A ver, vamos a leer el secreto número 3 A ver Le encanta hacer fanfics sobre sus ídolos ¿Fafís? ¿Qué es eso? No, Joel Fanfics Son historias que escribe la gente sobre sus ídolos ¿Cómo dices que se llama Free Fire? No, Joel Ah, Dios mío Voy a seguir leyendo El último que escribió trataba sobre que a Joel le gustaba a él o qué Ah, qué asco Ah 10 metros de distancia por si acaso a partir de ahora Venga, Joel No te pongas nervioso Que solo es un fanfic No, no 10 metros de distancia por si acaso Joel Que solo es un fanfic Venga, ven aquí Ah Fuera No, no, no Caete, caete, caete Ay, Dios mío Qué tonto es Eh, Joel Hay aviones ¿Qué aviones? Aviones Vamos, vamos Ah, espera Pero ahí están estos barrotes en medio Espera, Joel Aquí hay picos No pasa nada Podemos robar Ah Aviones, aviones, aviones Aviones, aviones, aviones 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 Padre mía, Joel Sí que te gustan los aviones Pero escúchame ¿Dónde estamos? Es como un aeropuerto Oh, mejor Le agarro un avión Y vámonos Somos libres Oh, es verdad Podemos irnos Venga, corre Vámonos Somos libres Al fin Ah, ay, ay Au, au Vamos Ah, ah Que me muero Ah, ah Dios Ah, Dios mío Me quedo medio corazón Elo, cuidado Que aterrizo Sal de Cuidado, cuidado Pero sal de la carretera Pendejo Joel, que me has atropellado Perdón, perdón Ah Pero espérate Joel, tiene que haber una salida No puede ser Oh, Dios mío Está todo tapado Hay que buscarla Elo ¿Dónde puede estar? Ah, creo que no se puede salir Maldita fang ¿Cómo ha conseguido barrote siquiera? Pero tú preguntas por los barrotes ¿Cómo tiene 15 aviones? Bueno, las cosas que hace el dinero ¿Pero qué dinero? ¿De dónde lo saca? Madre mía Seguro que también es atracadora de bancos O algo así La veo capaz A lo mejor eso es el siguiente secreto Ah, no lo sé Vamos a ver Mira, aquí está el cofre Vale, vale Voy a leerlo Secreto número 4 Una vez fue arrestada por saltarse una valla de seguridad en un aeropuerto Solo para decirle hola a Wita No, sí, es verdad Cuando fue a su firma de libros había una fang Que molestándole Oh, Dios mío Seguro que era ella también Ah, bueno, en fin Vamos por aquí a ver qué hay A ver, a ver Oh, una sala con pintura ¿Qué es este dibujo? Oh, Dios mío, Joel Estos cuadros dan mucho miedo ¿Los habrá pintado ella? Eh, no lo sé Pero da bastante miedo Sobre todo este Espera, Joel Aquí hay un PC A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eh, no sé a leer Míralo tú Ah, Dios mío Ya voy No puede ser, Joel Están las coordenadas de mi casa Joel, ¿dónde estás? Yupi Cuadros Cuadros Eh, ¿las coordenadas de tu casa? Sí Seguro que con este ordenador es como hackeó mi posición Y consiguió localizarme Uh, qué humilde Sabe que estamos encerrados Y te da las coordenadas de tu casa Para que vuelvas No, 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 Joel Las consiguió para venir a buscarme primero Oh, Dios mío No te enteras de nada Ah, espera Eh, mira Aquí está el secreto número 5 A ver Le encanta hacer dibujos y edits en TikTok de sus ídolos Oh, Dios mío Esta chica está obsesionada Pues a mí me encantan los edits Mira, mira Hago uno La, 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 la Madre mía Si alguien consigue hacer un edit con eso Deberían darle un premio Bueno, en fin Vamos a seguir Vamos, vamos A ver ¿Qué hay aquí? Espera, Joel Cuidado Hay muchas Versus Blaze Tienen que ser una trampa Uh, Pleasure Blaze Vamos Joel, cuidado Que son Blazes No Oh, Dios mío Blazes ¿Cómo? Ah Cuidado, Joel Cuidado Ah, me quemo Me quemo Ah, qué miedo Vamos Blaze Hay Blaze Cuidado, Elo Joel, pero que no pises más Pressure Plates Ah, perdona Ah, Dios mío Dios mío Espera, ayuda a puerta Corre, entra No, no puedo entrar Corre, corre Pero abre, abre, abre Que me mata, que me mata Pero no me empujes, Joel Por Dios Vamos, estoy dentro Entra, entra Que estoy tocando el botón Entra, entra Ah, que no puedo Oh Vale, ya estoy aquí Ya estoy aquí Ah, vale, vale Eh, secreto número 6 Ganó un premio por ser la jugadora Que mejor coloca trampas Para que sus ídolos no puedan escapar de ella Oh, Dios mío Está loca Pues qué trabajo pésimo Nos hemos pasado 7 trampas ya Pero si casi morimos, Joel Dios mío Está claro que está mal de la cabeza Bueno, eh ¿Qué hará este botón? No sé si pulsarlo Pues yo lo toco Vamos a ver Ah Ah, te ha mandado a ti Pues ahora voy yo Un momento Aquí hay como una salida Estamos en el exterior Oh, bueno Pues vamos Espérate Aquí abajo había algo Ah, ¿el qué? Oh, Dios mío ¿Pero qué es esto, Joel? Son celdas Es otra prisión Mira un perro Eh, muy buenas Oh, Dios mío Espera Creo que aquí está el séptimo secreto A ver, a ver ¿Cuál es el secreto? Tiene una prisión en el sótano de su casa Donde han cerrado a más de 20 youtubers De los que es fan ¿Y por qué a nosotros no nos han encerrado aquí? Oh, espera Hay otra página Y vosotros sois los siguientes ¡Ah, Dios mío! Oh, no ¡Nos han cerrado! Hola, Elo Oh, te he echado de menos Oh, Fangel No puedes hacer esto Ah, no Pues creo que lo acabo de hacer ¡Fangel, sácanos de aquí! No, no, no Ya no te vas a escapar nunca más Es tu castigo por haber sido malo Oye, aquí la única mala está siendo tú Dios mío Eh, dile algo, Joel Joel Eh, eh, había un ribarbo aquí Eh, oh, Dios mío, eh Déjalo Eh, oye, Fangel Haz el favor de sacarme de aquí A Joel lo puedes dejar con su ribarbo Pero a mí sácame Venga, Elo Te dejo aquí pensando un buen rato Hasta luego No, 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 no Oh, Dios Mmm, qué rico estaba el ribarbo Yo, tú eres consciente de que acabamos de quedarnos encerrados aquí Pero no estamos encerrados, Elo ¿Qué? ¿Cómo que no? Pues no, mira, el techo es de tierra Literalmente podemos cavarlo si nos podemos ir ¿Qué? Eh, eh, no me lo puedo creer ¿Ves? Si es que cuando uno piensa tiene unas ideas, Elo En fin, vámonos Ah, vale, vale Pero espérame Madre mía ¿Cómo se le ha podido pasar esto a la Fangel? Espera, igual es una trampa, eh Oh, qué bonito Estamos fuera, Elo Nos hemos librado Ah, espera, espera, Joel ¿Qué pasa? No nos podemos ir así como así Había otra persona encerrada Ah, ese era Mycrack Déjalo ahí Se apeñará solo para salir No, 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 no Joel, escucha No podemos hacer eso Pero que no Que ya sabe salir el solo Tranquilo, adiós Ah, ah, Dios mío No puedo dejarlo ahí Ah, tengo que volver Oh, vamos, perrito Sal, venga Ey Ah, Dios mío Me alegra haber hecho algo bien por la gente Bueno, creo que... ¡Ah! No, 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 no Ah, Dios mío Bueno, ahora estás en una cárcel de máxima seguridad Y así es imposible que te escape Oh, ¿por qué haces esto, Fangel? Quiero salir de aquí No, 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 no Serás mi esclavo para siempre Así, pues, ¿sabes qué? Ah, creo que ya sé cómo salir de aquí Venga ya, Elo No seas tanto ¿Sabes qué? No quería tener que recurrir a esto Pero creo que tendré que hacerlo Voy a partirte el corazón ¿Qué? Ah, no puedes hacer eso, Elo Ah, ¿sabes qué? Hay otra chica que me gusta, ¿verdad? Otra a la que le dediqué una canción ¿Qué? No, no, Elo No lo hagas No me hagas eso, por favor Ah, ¿cómo era la canción? Era algo así como Andrea No, no, no Te encontré ¡Para, para, Elo André, 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 André Ah, yo te quiero No, 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 no ¡Oh, Dios mío! ¡Ha funcionado! Oh, me siento un poco mal Pero oye, que me había encerrado en una cárcel ¡Oh, soy libre! Creo que me he librado de ella, por fin ¿Ruibarbo? ¡Joel! Nunca me he alegrado tanto de ver tu ruibarbo ¡He conseguido librarme de la Fangel! ¡Venga, vamos al pueblo! ¡Vamos, vamos! Encima de ser las coordenadas de tu casa Porque lo ponía en el monitor ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Nunca me habías hecho tanto daño ¡Él lo pagará por esto! Bueno, hora de ir al banco a sacar dinero ¿Qué? ¡Un momento! ¿Esto está abierto? ¡Oh, no! ¡Un ladrón! ¡No, no, no! Ladrón no Recolector de impuestos privado Eh, toma ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un maletín que hay aquí? Eh, llévatelo Pero no digas nada ¿Qué? Eh, bueno, vale Mira, no quiero problemas ¡Oh, más dinero! ¡Eh! ¿Quién es tu mano arriba? Eh, recolector de impuestos Particular ¡Maldito ladrón! ¡Venga aquí! ¡Le voy a matar! ¡Vuelve aquí ahora mismo! Dios, tengo que esconderme en el bosque ¡Oh, Dios mío! No esperaba haber eso Oh, y me he quedado el maletín Eh, bueno, en fin Supongo que es mío ¡Oh, oh! ¡Es Hela! ¡No me lo puedo creer! ¿Eh, qué? Un momento ¿Quién ha dicho eso? ¡Hola, Hela! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eres tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Otro fanguel! ¡No! Pero, 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 pero ¿Tú quién eres? ¡Tú no eres mi fanguel! Yo soy la fanguel de agüita Pero también me encantan tus vídeos ¡Oh, foto! ¡Por favor, foto! Eh, bueno, vale Supongo que no pasa nada por una foto Eh, venga Sonríe ¡Foto! ¡Foto! ¡Ay, no sé tomar una foto con esto! ¡Oh, foto! ¡Muy buena, muy buena la foto! ¡Ay, perfecto! Muchas gracias ¡Hasta luego! ¡Eh, espera, espera! ¡Eh, qué pasa, qué pasa! ¿Eh, dónde está Agüita? Le llevo persiguiendo mucho tiempo Pero no la encuentro ¡Ah, pues debe estar en su casa! ¿En su casa? ¡Oh, Dios mío! No debería haber dicho eso Igual esta fanguel también está loca ¡Oh, Dios! Eh, no, eh, no Nada, no sé dónde está No tengo ni idea, la verdad ¡Oh, pero esta es tu casa! Eh, sí Bueno, hubo un pequeño inconveniente Con las salidas y tal Pero, sí, era mi casa Es una buena casa Sí Eh, sí, sí, está bien Eh, bueno Encantado de conocerte Y hasta luego ¡Ah, le voy a hacer foto a su casa! ¡Je, je! ¡Oh, Dios mío! Creo que la he liado Espero que la fanguel no aparezca más por aquí ¡Y ahora voy a casa de Agüita! De hecho, voy a ver Agüita Para asegurarme de que sepa lo que pasa ¡Oh, qué gracioso, Joel! ¡Je, je, je! ¡Toma, toma, toma! ¡Te voy a dar en la cara! ¡No, no! ¡Te voy a golpear yo más bolas! ¡Toma, toma! ¡Ya llevo 10 puntos! ¡Eh, chicos, chicos! ¿Qué estáis haciendo? ¿Elo? Eh, Agüita, tengo una idea ¿Qué idea? Tienes la misma que yo, ¿no? ¡Je, je, je! ¡Tírale bolas, tírale bolas! ¡Vale, dale, dale! ¡Eh, un momento! ¡No, no, no! ¡Ah, déjame en paz, déjame en paz! ¡Eh, no, no vale! ¡Yo no tengo bolas! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, eso no vale, tramposos! Eh, oye, Agüita Espera, vengo a avisarte de una cosa importante ¿Avisarme de qué? ¿De que quieres jugar a las bolas? Eh, eh, bueno, sí Podríamos jugar Pero antes tengo que avisarte de algo ¿Avisarme de qué? ¿Qué tienes que avisarme? Eh, a ver, eh, ¿cómo te lo digo? Eh, es posible que me haya encontrado a una fangirl por el pueblo ¿Qué le dices? ¡No, yo me voy y corre! ¿Qué? ¡Joel, espera! ¡No, fangirlau, fangirlau! ¡Corre, Joel! ¡No, no, por favor! ¡Pero Joel! ¡Oh, Dios mío, siempre huye! Ah, yo también tengo recuerdos de fangirls Estaba durmiendo así, sí ¿Ah, sí? Eh, pues, eh, a ver, ¿cómo te lo explico? Puede ser que me haya encontrado a tu fangirl por el pueblo Y que quiera perseguirte ¡Eh, corre! Y además es posible que le haya dicho que estabas en tu casa Eh, pero fue un accidente ¡Oh, pues me voy a tu casa, Elo! ¡Me voy a tu casa! ¡Eh, no, no! ¡Pero en mi casa no! ¿Y qué hago yo aquí? Eh, pues no lo sé, Elo Tú sabrás Ah, eh, 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 pero, pero, Agüita ¡No, me voy a ir a tu casa, Elo! Estás tú que me quedo aquí para que venga la fangirl ¡Ju, ju, ju! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós, Elo! ¡Adiós! ¡Perfecto! Vamos a registrarla A ver si está adentro Agüita, agüita Me voy a llevar su cama Huele muy bien No tiene nada en los cofres ¿Y si le han robado y por eso no está en su casa? A ver, no, no tiene nada Pero tiene aquí la tarta que se la deja a mitad Me la como yo ¡Pero Elo me ha engañado! ¿Qué no está, Güita? ¡Eh, Elo! ¡Tú, estúpido! ¡Ah, tú otra vez! Oye, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está, Güita? Me dijiste que estaba en su casa ¿Dónde está, Güita? Eh, sí, sí, estaba Pero ya no está Y no sé dónde está, ¿eh? No tengo ni idea ¿Dónde está? ¡Dímelo! Tengo una cama ¿Qué? Y pues sé cómo usarla ¡Oh, no! Tiene una cama, Dios mío Ah, eh, eh Pero no te lo puedo decir ¡Dímelo! Eh, eh, no, no, no Por favor, escúchale Prometí que no le diría que estaba en mi casa ¡Ah, se lo prometiste! ¡Y está en tu casa! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero cómo soy tan bocazas? ¡Güita, voy a por ti! ¡No, no, no! ¡Espera, Fangel, espera! ¡Uy, abuelta! Creo que no está en su casa por aquí ¡Aguuelta! ¡Aguuelta! Voy a partir ¡No, no, no, no! ¡Espera, no lo hagas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no ¡Mucho cuidado! ¡Ha subido hacia arriba! ¡Oh, ah, 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 ahuuita! ¿Estás aquí? ¡Aguuelta! ¿Dónde estás? ¡Aguuelta! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! ¡Ven aquí, abuelta! ¡Espera, Fangel, por favor! ¡Cálmate! ¡Esto ha sido un error! ¡Lo siento, abuelta! ¡No, no pienso detenerme! ¡Me voy a hacer 20 fotos con abuelta! ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios mío! ¡La que he liado! ¡Apúrate, apúrate! ¡¿Qué haces aquí?! ¡No, corre! ¡Escapa, escapa de aquí! ¡Está loca! ¡Oh, Dios mío! ¡Escucha, Fangel! ¡Oh, güera, güera! ¿Eh, qué pasa? ¡Oye, Fangel, para de perseguirnos! ¡No puedes contra los dos, así que vete de este pueblo! ¡Eh, cómo! ¡No, no me pienso ir! ¡No me pienso ir! ¡Pues tendrás que hacerlo! ¡O si no, eh, 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 eh! ¡Tengo un maletín! ¡Oh, no me peguéis, no me peguéis! ¿Cómo tengo un maletín? ¡Sí, exacto! ¡Venga, afuera, huye! ¡Esto no puede ser! ¡No puedes sacarme del pueblo! ¡Tengo derechos! ¡No tienes ningún derecho! ¡No eres habitante de este pueblo! ¡Venga, afuera! ¡No queremos, Fangel! ¡Eso, exacto! ¡Vete de aquí, vete! ¡No estás empadronado en este pueblo! ¡Bueno, me las pones! ¡Ya verás, ya verás! ¡Eso, fuera! ¡Oh, Dios mío! Agüita, lo siento muchísimo. Esto ha sido muy extraño. Eh, sí, sí. Pero bueno, ya sabes cómo son estas fans. A mí me pasó lo mismo con una. Me secuestró en su cárcel. ¿Te secuestró? ¡Sí, sí, sí, sí! Y hasta me obligó a casarme con ella. Bueno, bueno, es que... ¡Una locura! Madre mía, eh. Lo tienes que tener muy cuidado con esa fan. Eh, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, lo importante es que todo ha salido bien. Siento las molestias, Agüita, de verdad. Sí, pero a la próxima no le digas que estoy en tu casa. Ahora me voy a ir a mi casa. Eh, vale. Hasta luego, Agüita. ¡Corre! 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 ¡Hermanita! 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 Oh, hermana, ¿cómo estás? Hola, hermanita. He descubierto la ubicación de Agüita. Tienes que ayudarme a secuestrarlo. Oh, Dios mío. Pero, eh... Yo a mí estoy cansada de perseguir a mis ídolos. La última vez que perseguí a él, acabó rechazándome y partiéndome el corazón. Pues por eso hay que atraparlos. ¡Ja, ja, 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 ja! Y esto solamente lo podremos conseguir si somos más que ellos. Seguro los atraparemos. Oh, Dios mío. Creo que tienes razón. Pero espera. Ahora necesito comer un poco de Ruibarbo para coger fuerzas. ¡Esto lo puedes dejar para más tarde! ¡Esto es más importante! No, en serio. Prueba el Ruibarbo. Está muy rico. ¿Esto? Esto está bueno. A ver. Ruibarbo. Suena medicamento. ¿A qué está rico? Un poquito así. No está mal. No te lo voy a negar. Venga, hermanita. Te ayudaría a secuestrarlos a todos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Según mis cálculos, esa... La casa de Witte está por aquí cerca. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, por fin vamos a secuestrarlos! ¡Espera! ¡Oh, un momento! ¡Oh! ¡Oh, disculpen, señoritas! Aparten de mi camino, por favor. ¡Espera un momento! ¡Es el famosísimo! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Foto, foto! Pero cállense, que... ¿Quiénes son ustedes? ¡Foto, foto! ¡Uy, uy! ¡Una foto, por favor! ¡Una foto! ¿Qué? ¿Una foto? ¡Oh! Nunca me había pasado que unas señoritas quisieran una foto. ¡Una foto conmigo! ¡Una foto, por favor! ¡Una foto! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, soy súper fan, soy aldeano! ¡Le veo en todos los vídeos de él! ¡Oh, de Agüita de todos! ¡Uy, increíble! ¡Oh, ey, ey! ¡Muchas gracias, supongo! ¡Je, je, je, je! Aunque esto me está dando una idea... ¡Ah, muchas gracias por la foto, señorita! ¡Son 50 dólares! ¡Eh, eh, eh! ¡Pues...! ¡¡¡Qué maleducado! ¡No se pide dinero a los fans, por favor! ¡Estoy tan ofrendida! ¡Eh, menos a una señorita como yo! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, eh, oh, por favor! ¡Déjame en paz! ¡Venga, hasta luego! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué agobio! ¡Oye, oye! ¡Maleducado! ¡Maleducado! ¡Eh, deja mi coche! ¿Será maleducado? ¡Oh, Dios mío! ¡No me creo que nos haya querido cobrar por su foto! ¡Ah, pero ¿sabes qué es lo importante? ¡Que lo hemos conocido en el diario! ¡Ah! ¡Vale, vamos a por Agüita! ¡Está por aquí cerca, si no me equivoco! ¡Creo que era para allá! ¡Oh, seguro que se ha escondido en casa de otro ahora! ¡Vamos, que es por aquí! ¡Ah, en casa de otro! ¡No puede ser, pero esta es su casa! ¡Vamos, hermanita! ¡Oh, Dios mío, es aquí! ¡Aguita, aguita! ¡Aguita, abre la puerta! ¡¿Quiénes de mis patatas?! ¡Oh, estamos buscando a Agüita! ¡Queremos hacernos una foto! ¡Somos muy fans! ¡¿Aguita es en mi casa?! ¡¿Cómo es posible esto?! ¡Mi hijo tiene novia! ¡Ah, ah, pues ya me gustaría! ¡Sí, ojalá! ¡Estamos buscando a Agüita! ¡Ay, usted debe de ser su fantástica hermana! ¡Eh, yo! ¡Su, su hermana! ¡Oh, sí! ¡Soy su... sí! ¡Eh, no! ¡Realmente soy su madre! ¡Oh, pues se ve usted tan joven! ¡Oh, muchas gracias! ¡Porfa, díganos dónde está! ¡Sólo queremos saludarle! ¡No es nada malo! ¡Exacto! ¡Díganos dónde está! ¡Oh, pues mira! ¡Se ha ido hace un momentito! ¡Hace un momentito de nada! ¡Hasta el parque! ¡Creo que se fue! ¡Uy, hermana, me han dicho! ¡Uy, sí que soy muy joven! ¡Hola, has escuchado! ¡Has escuchado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, vamos a secuestrar a Agüita! ¡El parque, si no me equivoco, estaba por aquí! ¡Vamos, hermanita! ¡Tiene que estar aquí en el parque! ¡Eh, eh! ¡Estoy escuchando! ¡No puede ser! ¡Estoy escuchando bajes! ¡Aguita! ¡De una fa... ¡Eh, no es posible! ¡No es posible! ¡Ah! ¡Ven aquí, Agüita! ¡Aguita! ¡Aguita, ven aquí! ¡No! ¡Corre! ¡Me niego! ¡Me niego! ¡No, no, no! ¡Me voy de aquí! ¡No! ¡Me quedo atrapado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Estás atrapado! ¡Perfecto! ¡Vamos a guardar este maletín aquí a buen recaudo! Y ahora voy a... ¿Debería arreglar esto algún día? Bueno, ya lo haré. Voy a ver cómo está Agüita. Espero que ya se haya recuperado del susto de la fanguel. ¡Aguita, vecino! ¿Dónde estás? ¡Aguita, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Eh! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Eh! ¡No, cuánto tiempo! ¿Quién es el mijo? ¡Je, je! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hola, mamá de Agüita! ¡Eh! ¿Dónde está Agüita? ¡Pasa, pasa! ¡No seas! ¡No te cortes! ¡Eh! 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 Bueno, eh! ¡Gracias! ¡Eh! Pero que solo quería preguntarle que... ¿Dónde está Agüita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy simple! ¡Está! ¡Se ha ido con sus amigas! ¡Ah! Con sus am... ¿Cómo con sus amigas? ¡Un momento! Sí, han venido unas amigas muy amigables, la verdad. ¡Me han llamado que era su hermana! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Soy muy joven, sí! Eh, eh... Ya... Eh... Por casualidad, no... No eran unas fangels, ¿verdad? Bueno, la verdad, eso no sé ni cómo se llamaban, no te lo voy a negar. Pero era una de color rosa y otra de color azul. ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Eran ellas! ¡Ah! ¡Eh! Mamá de Agüita, muchas gracias por la invitación, pero tengo que irme... Eh, eh... Oiga, ¿puede abrir? ¡Ahora vas a ser mi hijo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que escapar! ¡Ven aquí! ¡Uh! ¡No, por favor, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto ya lo hablamos! ¡Por favor! ¡Pero sí! ¿Por qué no quieres ser mi hijo? ¡Ah! ¡Porque yo ya tengo madre! ¡No, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, siempre se puede discutir. Vale, escuche, su hijo está en grave peligro. Necesito que me deje salir para ayudarlo. ¿En grave peligro? ¿Por qué? Si algún día está en peligro y se muera, siempre lo puedo tener a ti como hijo. Eh, pero, pero escuche, mamá de Agüita. Si se echa novia, obviamente, luego no querrá verla usted. Se pasa el día con su novia. ¡Eso sería horrible! ¡¿Qué?! ¡Esto es imperdonable! ¡Esto es imperdonable! ¡Sal! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Exacto! Voy a... ¡Ah! ¡Pero no me tire! ¡Ves a buscarlo ahora mismo! ¡Dios mío! ¡Pero qué pueblo de locos! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que ir a salvar a Agüita! ¡Ah, Joel! ¡Joel! ¡Joel! ¿Dónde está? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es...? Joel, ¿qué haces? ¡Hola, eh! ¡Lo estoy plantando ruibarbo! ¡Ah! ¡Pero, pero...! ¡Por favor, deja el ruibarbo! ¡Joel, estás obsesionado! ¡Escucha, Agüita está en peligro! ¡Tenemos que salvarlo! ¿Pero eso da ruibarbo? Eh, eh, eh... Bueno, mira, ¿sabes qué? ¡Sí, sí! ¡Hay mucho ruibarbo! Más que lo que me podría dar esta plantación. Mira, porque por aquí ya tengo uno. Más que lo que te pudiera dar cien mil plantaciones. ¡Uy! Pues entonces estoy interesado. Vale, ¿cuánto cuesta el trabajo? Eh, eh... ¡Nada, nada! ¡Hay ruibarbo gratis de recompensa! ¡Venga, acompáñame! Vale, espérate que recoja este ruibarbo... ¡Madre mía! ¿Lo que hay que hacer para convencer a este niño? ¡Ruibarbo! Digo, Agüita, Agüita. Eh, sí, exacto. ¡Venga, vamos! ¡Oh, Dios mío, Joel! Aquí está la casa de la fanguel. Tenemos que... Eh, eh, eh... ¿Joel, qué haces con la vaca? ¡Eh, Jerry! Eh, espérate. Tengo que hablar con Jerry. Rece mucho que no lo veo. ¿Qué? Pero... ¡Joyel! ¡Luca has visto a esa vaca! ¿Qué haces? Jerry, tenemos que hablar de muchas cosas. ¿Te he contado ya lo de Elo? ¡No! ¡Oh, Dios mío! Ahora tendré que enfrentarme yo solo. ¡Aguita, Agüita! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Elo! ¡Qué bueno que has venido! ¡Oh, no! ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo que hay dos fanguels? ¡Por supuesto que sí! ¡Somos hermanas! ¡Sí, nos encanta ver vuestros vídeos! ¡Oh, nos encanta! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué estáis tapando todo? ¡Tapa más! ¡Tapa más! ¡Sí, lo tapo todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo mucho miedo! Elo, me alegra mucho que hayas venido. Sabía que volverías conmigo. ¡No, no, no! Por favor. ¿Dónde está Agüita? ¡Decídmelo! Y ahora tenemos a los dos. Pero ¿dónde está Agüita? ¡Decídmelo! ¡Y sacadle de aquí ahora mismo! No, creo que se va a quedar aquí una temporada. Y tú también. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡En la cárcel otra vez! Agüita, ¿estás aquí? ¡Agüita! ¡Ah! ¡Qué cama más cómoda! ¡Agüita, despierta! Eh, Elo, ¿tú también por aquí? Pero Agüita, que te han encerrado en la cárcel. No sabes dónde estás. ¡Qué bueno que has venido, Elo! Dios mío, no entiendo nada. Es perfecto que hayas venido, Elo. Ahora podemos jugar a la Diana. ¿Y eso significa darle a la cabeza del otro? ¡Vamos a empezar! ¡Ah, no! ¡Agüita, pero qué clase de juego es este! Pues el único que se me había ocurrido con el conejo que entró el otro día en mi celda. Me lo comí. ¿Qué? ¿Encima te has comido un conejo? ¡Oh, pobrecito! ¡Chicos, quietos ahí! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, la fanguel! ¿Ah, tú también quieres jugar? Oye, ¿qué hacéis jugando a las armas sin mí? Y más importante, ¿de dónde habéis sacado eso? Eh, no sé. A mí me lo ha dado Agüita. A mí no me mires. Eh, no sé. A mí me lo ha dado, Elo. No me mires a mí. Oye, más vale que no me mintáis. No quiero ponerme traviesa. ¡Ah! Eh, no, 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 no. De hecho, aquí tienes. No quiero el arma. Ah, yo tampoco quiero el arma. Toma. Toma, 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 toma. Mucho mejor. Me encanta cuando sois tan obedientes. Oye, fanguel, ¿por qué nos has encerrado otra vez? Bueno, es que no quiero que os vayáis a ningún sitio. Quiero cuidar de vosotros para siempre y podré hacerme todas las fotos que quiera. Bueno, Elo, ya te acostumbrarás. Por suerte, solamente hay una cama y va a ser para mí. Oye, pero que yo ni siquiera tengo cama. Tengo que dormir en el suelo, ¿no? Ah, no te preocupes, Elo. Ahora mismo te traigo una. Enseguida vuelvo. Te acostumbrarás, Elo. Está bastante cómodo aquí. Ah, claro. Tú tienes una cama, yo no. Bueno, la cama se tiene para muchas cosas. Incluso puedes ponerte a bailar. ¡Pero, Agüita! Otras cosas que se pueden hacer en la celda es practicar boxeo con tu compañero. ¡Ah, ay! ¡Que me das! ¡Oye, que me das! ¡Para, para! Ah, perdón, perdón. Es que no tenía nadie con quien practicar. Ah, pues practica con la pared. A mí no me pegues. Oye, Agüita, tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. No es mala idea. Escucha, cuando venga la fanguel tenemos que aprovechar y encontrar la forma. ¿La forma de qué? ¡Ah! ¡De salir de aquí! ¡Te lo acabo de decir! Pues por la puerta. ¡No! ¡No se puede abrir la puerta, Agüita! ¡Es de hierro! ¡No lo ves! Y como no sería para nada, me voy a echar una siesta. ¡No, no, no, Agüita! ¡No te duermas otra vez! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Joel! ¡Acompáñame! ¡Ruy Barbo, para ti! ¡Oh, Ruy Barbo, Ruy Barbo! ¡Ruy Barbo, Ruy Barbo, para ti! ¡Ven, entra conmigo a la celda! ¡Oh, esperadme, celda! ¿No decías que íbamos en una reserva de Ruy Barbo? ¡Ah, no, 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 no! ¡Claro, reserva de Ruy Barbo! ¡Mira cuánto! ¡Oh, oh, oh! Vale, ¿y el resto? ¿No había como 100 millones? ¡Ahí, ahí tienes todos los que tengo! ¿Qué? ¿Solo 55? ¡Eh, no! ¡Espérate! ¡No acepto el trato! ¡Sácame! ¡No, Elo! ¡Te vas a quedar ahí para sí, por ahí como Agüita y Elo! ¡Hasta la próxima! Eh, 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 Joel... Eh, dime... ¿Se puede saber cómo has dejado que la fanguel te vuelva a encerrar aquí? ¡No, no era la fanguel, esta era azul! ¿Queréis callaros? ¡Oye, Agüita, deja de dormir y tú deja al Ruy Barbo! ¡Por favor, podemos pensar una forma de salir! ¡Nos han vuelto a encerrar aquí las fanguelas! ¡No puedo dejar de dormir! ¡Es el loro de mi personaje! ¡Pero qué dices, Agüita! ¡Oh, por favor! ¡Mira, te rompo la cama! ¡Oye, mi cama! ¡Ah, no es posible! Yo también me voy a dormir. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Seréis vagos! ¡Oye, vete de mi cama! ¡Eh, no es tu cama, es mía, es roja! ¡Pero podéis parar de discutir, por favor! ¡Por favor, tenemos que salir de aquí! ¡Pero si luego, qué dices, va a ser tu cama si luego te asustas con unos simples zombies! ¡Ah, no, no! ¡Yo no me asusto de eso! ¿Ves? Ya lo has hecho llorar. ¡Te voy a golpear en la cara! ¡Ah, no, no, no! ¡Que lo suelte todo mejor! ¡Vamos a morir aquí! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Estoy rodeado de dos inútiles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No sé qué vamos a hacer! Oye, ¿lo están bien? ¿Seguro que no quieres dormir con nosotros? Venga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Pues me voy a dormir yo, ahí os quedáis. Ah, yo me voy a ir a poner el pijama, darme un momento. ¿Eh, qué? Me estáis poniendo el pijama. ¿Pero qué, qué, qué es eso de ahí? Pues mi pijama... ¡Ale, vete de mi cama! ¡Eh, eh, no, que no, que es mi cama! Es mi cama. No, es mi cama. ¡Ay, Dios! Está todo ahí y ya en la cama. ¡Dios mío, se me está ocurriendo una idea! A Agüita siempre le han gustado los disfraces. Si me ayuda a disfrazarme de fangel, podré infiltrarme entre ellas y conseguiré salir de aquí. ¡Aguita, despierta, 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 necesito tu ayuda! ¡Eh, qué, qué pasa, qué pasa! Escucha, no tendrás un disfraz de fangel por ahí, ¿verdad? ¡Uy, te me estás pisando la cara! Tengo el de ajolote. No, de ajolote no me sirve. Necesito uno de chica, de chica. ¡Se me ocurrió una idea! ¿Cuál? Tengo uno de chica, ágalo. ¡Oh, perfecto! Lo único que necesito es esta llave inglesa. ¿Y ahora? Vamos a hacer unos toques por aquí. ¡Eh, cuidado, no me claves eso! Eh, tranquilo. ¡Ah, con cuidado, Agüita! ¡Tinalizado! ¡Oh, Dios mío! Agüita, ¿qué me has puesto? Eh, yo me puse zapatos, pero ahora eres una fangirl. ¿Qué? A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, así seguro que me puedo infiltrar con ellas! ¡Oh, buenos días! Eh, una mujer. Eh, eh, bueno, yo os dejo ahí. ¡No, no, no, yo él! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale, solo tengo que intentar salir de aquí y distraerlas. Exactamente. ¡Fangirl, tú puedes! Mira, podemos hacer lo siguiente. Eso es. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío, Agüita, has conseguido romper los barrotes! Eh, ponlos antes de que te vean, ponlos de nuevo. Tranquilos, voy a sacaros de ahí. Oh, tengo que ir arriba. Oh, he conseguido subir. Oh, Dios mío, ya están ahí las dos. Ah, vale, están viendo un vídeo. No les molestaré mucho, vale. Ah, perfecto, aquí está la llave. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Eh, 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 ah, hola, buenas. Eh, eh, tú, ¿tú desde cuándo eres hermana nuestra? Yo, desde siempre. Es que hay tantas que ni os acordáis de mí. Hueles a fan, pero ¿tú de quién eres fan? Ah, eh, pues yo soy muy fan del grupo de youtubers de Los Pilines. Sí, me encantan mucho. Ah, te gustan Los Pilines. ¿Y qué estabais viendo? El último vídeo de Agüeta. Sí, después pondremos la canción de Elo, me encanta. Sí, no está nada mal, la hemos escuchado ya como mil y una veces. Oh, me encanta, me encanta. Vale, tú también, acompáñanos, tan fan de Los Pilines. Eh, sí, sí, yo me quedo aquí. Seguid viendo. Ah, vale, creo que las he despistado y tengo la llave. Vale, tengo que ir. Ay, Joel, yo creo que Elo, ya lo hemos perdido. Creo que se han unido a las fangirls. Bueno, pues vamos entonces a por la hamburguesa tú y yo. ¿Cómo vamos a salir en ahí? ¡Es imposible! Necesitamos a Elo. Chicos, 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 ya estoy aquí. Es una fangirl, no. No, 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 que soy yo, Elo. Pero si me acabas de disfrazar tú, ¿no te acuerdas? No me lo creeré hasta que no te quites ese disfraz. Oh, Dios mío, vale, me lo quito. Oh, Elo, ¿qué tal? Hola, chicos, mira, tengo la llave. Venga, os voy a abrir. Vamos, vamos. Qué bien, Elo, muchas gracias. Ah, vale, vale, corre y salí de aquí. Muchas gracias, Elo, gracias. Sí, gracias por salvarnos, vámonos. Vámonos de aquí. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete. Y aquí de nosotros es que te interesen.